Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy tenemos a Nabil, pero hoy no viene para hablar de ningún tipo de polémica del polígrafo, eso ya hemos pasado página. Hoy vamos a hablar, pues un poquito de nutrición, porque él es nutricionista, creo que lleva como 37.000 años ejerciendo. ¿Y cuánta experiencia tienes? 21 años. 21 años ya llevo ejerciendo. Como nutricionista, tiene una, iba a llamar clínica. Sí, tengo consultas, consultas en Bilbao. Bueno, a lo largo de mi vida he tenido varias. Y ahora, bueno, la verdad es que ahora estoy en una zona de Bilbao muy buena, estoy muy bien posicionado y muy contento con un equipo. Tienes caché, ¿no? Y está funcionando, sí. Dentro del mundillo tiene caché, aquí venimos con gente de calidad. Hoy vamos a intentar aquí ahondar bien y sacar bastante información valiosa e interesante. Y me gustaría preguntar, claro, si llevas 21 años, tú has transicionado un poco a la versión online. Tú empezaste, claro, cuando, pues bueno. Nada, que esto ha cambiado. Claro, 20 años estamos hablando de que internet sí, pero... No, 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 olvídate. Absolutamente nada. Sí, o sea, existía, pero no se... No, pero es que eran solo ya, solo ya las creencias nutricionales de antes ya no tienen nada que ver. O sea, tú antes era... Hay mucha más evidencia. Antes era de papel y boli, de la preparación en persona, todo físico, ¿no? 60% hidrato de carbono, 20% proteína, era... Y de ahí no salías. Y luego ya empezaron a entrar muchas más cosas y el factor o el valor que a mí me parece más importante en la nutrición, que es el que no se tiene en cuenta y no te enseñan, que es el emocional. Que todo está aquí. La cabeza es la que dirige todo. Yo me he dado cuenta en mi experiencia, tío, que al final el somatizar al estómago, tío... O sea, hay gente que le llaman el estómago como el segundo cerebro. Es el segundo cerebro. Entonces yo me he dado cuenta de que si todo lo llevas al estómago, todas las preocupaciones, el estrés y tal, de ahí puede acarrear problemas muy variopintos. Desde el punto de que ahí se asocia problemas de... Estamos hablando de quizás problemas de espalda, derivado de algo visceral. Todo, todo. Hay somatizaciones que no tienen explicación. Son así, son somatizaciones a problemas emocionales, porque al final todo viene de la cabeza, que puede, como te digo, somatizar en cualquier cosa. En cualquier cosa. Yo, tío, a título personal me gustaría instar a la gente de que se documenten, de que busquen, de que lo bueno que en Google, tío, hay de todo. Yo he tenido un bloqueo de diafragma durante un montón de tiempo, sin saberlo. Yo notaba una presión aquí de la hostia y no sabía lo que era. Al final, tío, buscando automasaje del diafragma. De repente liberas el diafragma. De repente ves que respiras mejor. Y de repente, a consecuencia de respirar mejor, te empiezas a encontrar mejor. Y todo empieza a funcionar. Es increíble. Y todo por un diafragma bloqueado. Entonces, por eso a la gente insto de que sean resolutivos, tío, y de que si les pasa algo, que busquen, que busquen, que busquen. Que al final aprendes un montón, tío. Yo ahora ya, eso no se me olvida. Yo sé desbloquear el diafragma. Pero es que es ganas de avanzar. Hay mucha gente que no tiene ganas de avanzar. Que se ven bloqueados en algo. Lo atribuyen todo a una mala genética. Es lo que me ha tocado. Y de ahí no salen. Y de ahí no salen. Y al final, si te pones a ahondar, yo lo que he tenido que avanzar mucho y estudiar muchísimo y documentar muchísimo, es en todo el tema psicológico. Totalmente. Es una pasada. De hecho, yo me llegué a plantear, meterle a un psicólogo nutricional en mi consulta, llegué a plantearlo, y hay muchas veces que tengo que derivar a otros profesionales porque yo no puedo. De hecho, mira, al equipo que tengo, empezamos fuerte. Lo primero que le digo, cuando una persona venía a trabajar conmigo, yo tengo cuatro personas, es el cliente miente o el paciente miente. Paciente, que es el que tiene alguna patología, y cliente, que es alguien que te puede pedir algo, pues sea salud, estética, fitness, y les digo, el cliente miente. No es que te mienta con maldad, muchas veces ni el mismo cliente se da cuenta, a veces viene desde la frustración, pero el tema es que el factor emocional lo es todo, todo, aquí. Lo es todo. Y yo te digo que no tengo nutricionistas trabajando para mí. O sea, tengo psicólogos. Tengo psicólogos y como no lo lleves bien, te afecta. Claro, pero es que además te afecta, y también te afecta a la inversa en el sentido de que una mala dieta te lleva a un escenario donde psicológicamente o anímicamente vas a estar peor también. Sí, 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 por supuesto. Y estar anímicamente mal de antemano también te va a perjudicar, todo va a correlacionar de alguna manera, ¿no? Es una auténtica locura. Sí, sí, sí. O sea, la gente piensa que es tan sencillo como, venga, le pongo este arroz y... No, no, no. Son muchas cosas. Mira, yo soy un poco detractor, a ver qué opinión tiene esto al respecto, un poquito de simplificar tanto en exceso. Sí que es verdad que a veces simplificar la ley de paredes, el 20%, sí, vale. Pero la gente ha llegado a un punto en el que simplifica en exceso, por ejemplo, lo de cuadrar macros, todo vale, todo vale, todo vale. ¿Tú cómo opinas eso? Es que de entrada hay alimentos inflamatorios, entonces ya de entrada... No, ahí la gente lo que busca y dice, no, es que yo soy pragmático, yo lo que hago es el mayor error que puedes meter. O sea, al final no todo son macros, hay muchas cosas, están micronutrientes, interacciones entre alimentos, no es todo, no es lo mismo, desde luego, yo voy a poder, vamos a hablar de pérdida de glasa, yo voy a poder adelgazar comiendo todo el día donus, por supuesto que sí, pero ¿qué elemento nutritivo estoy metiendo ahí? Es que son muchísimas más cosas. Luego lo que tú me dices, el factor inflamatorio, hay muchas comidas que son proinflamatorias. Tío, yo he estado, perdón que te interrumpa, yo he estado durante años con la nariz tapada, he empezado a respirar por la boca con los problemas que acarrea eso, y yo lo he normalizado y todo venía de que tenía los lácteos y movidas me estaban inflamando. Y yo había normalizado el tener siempre mucosidad, que me impedía respirar bien por la nariz y acarreado que respirase por la boca, con lo que, repito, con todo lo que conlleva, porque al final creo que incluso el cuerpo, para humedecer ese aire que entra, al entrar por la boca, creo que pues como que pierdes más líquidos. Sí, 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 claro, es algo, vamos. Bueno, pero ya son cosas, pero que hay que respirar por la nariz. Sí, 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 desde luego. ¿Y qué cambió eso? Claro, empecé a quitar esos alimentos que me inflamaban, entonces al despejarse la nariz me empecé a dar cuenta y decir, joder, es que ahora entra aire, tío. Entonces ya empecé a ser consciente y claro, y luego también me he tenido que reeducar, porque era años respirando por la boca, y a recordarme y coger y decir, joder. Sí, pero eso, a ti te pasaba eso, a ti tenías esa sintomatología, pero es que el 90% de la población vive inflamada, y no lo sabe. Al final es porque la gente entiende la inflamación, o ellos entienden que están inflamados, cuando dicen, joder, fíjate, los tobillos, tengo retención de líquido, es que las muñecas, los dedos, pero es que hay mucho más. Estamos nosotros por dentro, a nivel interno, y ese es el verdadero problema. Ahí es donde estamos inflamados, y se notan el día a día, pero ¿qué es lo que ocurre? Que si tú al final, ese es tu día, y lo vas viviendo un día, otro día, otro día, al final ya está, llegas a esa normalidad, lo normalizas, y mal vives. Y es que además, para que la gente esto, pero igual hay gente que no es consciente de lo que es la inflamación, la inflamación se podría reducir, que es como una especie, como que tu cuerpo está en lucha, en el sentido de que... Efectivamente, efectivamente. De que entiende que hay una agresión... Algo está viendo, algo que te está atacando, eso es. Es una especie de respuesta a... Si tú vives permanentemente inflamado, es como si estuvieses siempre en una guerra civil, dentro de tu cuerpo. Y al final se puede clonificar. Claro, para que la gente le dé la verdadera importancia que tiene, de que si estás inflamado permanentemente, tu cuerpo está en lucha permanentemente. Y en el 90% de los casos... O sea, esto puede deberse a la comida, al ambiente, puede deberse al estrés, que el estrés inflama. El estrés es el asesino silencioso, es que te destroza un montón de problemas solo por estrés. Por un nivel de vida que ya nos hemos adecuado a ello, lo mismo, hemos normalizado, pero vivimos inflamados. Y de verdad, cuando cambias esa gestión, cuando tú le propones a alguien una dieta antiinflamatoria, llevando a cabo varios factores, antioxidativa, con elementos naturales, le cambias la procedencia a los alimentos... Tío, es que estaban funcionando con la mitad de caballos de potencia y todos se transmiten lo mismo. La primera semana la adaptación es brutal, que mal la llevo, pero luego todos como que renacen, trascienden, que bien me encuentro, se me ha quitado... O sea, problemas de migrañas. Te estoy hablando de gente que me viene a la consulta, me ha llegado a venir gente que tomaba 330 medicamentos y he acabado con 10. Gente con problemas de tiroides, tomando utilos, colesterolemia, un montón de cosas que yo no tengo potestad para quitar medicamentos, pero mil veces les digo, en un mes te lo quitan. Y se lo quitan. Y es solo la alimentación. Y también hay que tener la mínima dependencia posible, tío. Pero no hay gente que... Drogas para despertarse. Drogas para dormir. Drogas para estar tranquilo. Sí, 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 sí. Es como... No, hostia, ¿en qué momento? En plan, duermo mal. Me drogo más. Como me drogo más, esta noche vuelvo a dormir mal. Es un círculo. Y mañana te drogas mal. Es un círculo. Yo les digo, no. Pues sacrifica un par de días, pásalo mal. Es un círculo. Pero vete a las 10 a la cama, coge los buenos hábitos, duerme bien, descansa bien. El reloj biológico es de lo primero que hay que restaurar. Mira, te voy a contar una de las cosas consulta. Lo primero, me traen una analítica hormonal, miramos todo, se les hace varias pruebas, se les mira la glucemia, se les mira pospandrial, bueno, tensión. Y les hago muchas preguntas sobre su estilo de vida. Casi todo el mundo, y yo me voy a apuntar al carro, la dependencia de la cafeína. La dependencia de la cafeína. Te voy a adelantar aquí. Sí, sí, sí. Tú vas, vas, vas. Yo hace dos años me tomaba hasta 14 cafés al día. Y yo era consciente porque yo ese problema lo intentaba solucionar en pacientes. Al final, muchas horas trabajando, dormía poco, si no tomaba café estaba que me caía, entonces todo es... El círculo vicioso. El círculo vicioso. El círculo vicioso. Yo soy consciente, yo, las cosas claras, yo tengo un problema, a mí me encanta el café y depende un poco de él. Intento rebajarlo y buscar el momento para quitarlo, pero es complicado la cafeína, vivimos totalmente enganchados a la cafeína. mi experiencia personal con la cafeína es muy negativa, de verdad, porque a mí me dejaba el cuerpo acelerado incluso en reposo, tío. Entonces al final mi cuerpo siempre estaba acelerado, aunque... Coño, yo de hecho en el primer podcast te dije, te subo un café y me dijiste, no, no, ya he cumplido mi dieta, mi cuota. Totalmente. Yo solo tomo una cucharadita de café soluble y lo tomo como a las 10 de la mañana. Hostia, nada, nada. Y el cacao. 15 miligramos. Que el cacao a mí me engaña, que tiene un poquito de estimulante y el cacao a mí me anima. Metan cacao, el cacao a mí me anima, digo. Sí. El cacao a mí me da la vida. Sí, 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 sí. Pues mira, fíjate que uno de los mayores problemas que yo veo en analíticas es que no falla, ¿eh? No falla. Uno de los mayores problemas que yo veo en analíticas y en personas de 20 a 45 o 50 años son problemas con la adrenalina, noradrenalina, dopamina, catecolaminas, ¿vale? Suele ser cierta fatiga adrenal y todo esto viene casi siempre por el consumo, aparte del estrés y esos factores que son muy relevantes, suele venir por el consumo de café. Porque estamos enganchados, al final tú te levantas a la mañana, lo primero, el café, el café lo primero. Entonces estás cortando varias acciones, cortas la acción del cortisol y lo que estás haciendo es generar de manera exógena meter algo que simula la entrada de la adrenalina. Al final, todo sobreposiciones. Estás también taponando los receptores de adenosina que son los que te van a dar la información de que estás cansado. Tú sigues de puta madre, sigues haciendo el día y yo estoy cojonudo, pero claro, esos receptores están totalmente ocupados. La adenosina no puede entrar. ¿Qué ocurre? Perdona, porque eso salvando las distancias es ir por encima de tus posibilidades y luego te va a dejar una factura que es una pequeña resaca en cuanto a cansancio por permitirte ir revolucionado. El problema es que la glándula superrenal va a llegar un momento que se va a agotar por todo, por ese estrés, por esas entradas de café. Va a llegar un momento que va a decir oye tío, hasta aquí, yo ya no funciono más, va a llegar a ese punto de fatiga y entonces sí que vas a tener una dependencia total de la cafeína porque como no tomes, tú te vas a levantar y así. Sí, pero incluso va a llegar un momento que incluso con cafeína sigas estando cansado. Lo que va a pasar es que como hay un nivel de adaptación vas a tener que seguir metiendo café, café y café. Pero yo como te digo, tú ves las analíticas cuando vas a las catecolaminas, adrenalina y no adrenalina por los suelos, por los suelos. Y es todo, el estrés, el café sobre todo. Entonces yo, ¿qué es lo que hago? Le quito el café a la gente. Le digo, ¿pasa algo si te quito el café tres, cinco días? Se lo quitas cinco días. Que asesinan a nadie. Síndrome de abstinencia total. Empiezan los dolores de cabeza. Si te duele la cabeza, si no tomas café, síntoma número uno de que lo necesitas. Ese es un problema. Entonces pasas síndrome de abstinencia de tres o cinco días y luego ya si quieres ve incorporándolo. Pero poquito a poquito. Pero ¿no será mejor bajarlo gradualmente, tío? No. También se puede hacer, ¿eh? Bajándolo gradualmente. Yo lo he bajado gradualmente hasta llegar a lo que meto a día de hoy. También. Yo lo que pasa es que soy muy extremo. Para mí es como el dejar de fumar. Gradualmente no. Pum, lo quitas. Y para mí esto es igual. Lo quitamos. Lo quitamos de golpe. Sí que es cierto que hay gente que hay que hacerlo gradual. Oye, o engañarle. Tómate un descafeinado. O si te tomabas seis, tómate uno. Y le vas poniendo pequeñas cositas. Intenta que pase una hora desde que te levantes hasta que te tomas el café para que el cortisol pueda hacer su efecto. Para que la adrenalina y la no la adrenalina, tú cuando te levantas tienes la adrenalina aquí. Al final, tú has tenido incluso un pequeño disparo de adrenalina para despertarte. Entonces vamos a incentivar que las glándulas superrenales sigan segregando, pero claro, no tomes café porque entonces ya directamente estás provocando una caída. Entonces, ¿qué hago yo? Le digo, intento mantener esa horita sin café y sin comida. Haciendo un pequeño ayuno que también va a incentivar lo mismo. O les mete una comida alta en grasas que no genere un pico de insulina que también va a hacer que esas otras hormonas de caigan. Últimamente estoy viendo en redes gente que mete vinagre en ayunas por el tema de la insulina. ¿Qué te parece? Pues sin más. Al final, meterte 5 grámitos de vinagre, pues bueno, pues a mí sinceramente no creo que haya mucho cambio. Pero por ejemplo... A ver, todos son pequeñas ayudas. Todos son pequeñas ayudas. Pero por ejemplo, mi coax me pide que meta vinagre cuando meto arroz. Me pide una cuchara... A ver, el vinagre de manzana, ¿verdad? Estamos hablando. El vinagre de manzana yo lo uso en todas las planificaciones que hago. Les doy opción de vinagre de manzana y ya está. A ver, si quieres usar un poco de modena o que sea, pues bueno, pues lo usas. Pero lo pongo para las ensaladas. No lo uso fuera, no lo uso como tú me dices en ayunas, que sí, son buenas opciones. Todo eso son pequeños granitos de arena que te pueden ayudar a mejorar. Pero ¿qué ocurre con eso? Ese tipo de cosas yo creo que al final van cargando, quizá a ti no, pero van cargando con un estrés añadido. Oh no, a mí me encanta. Claro, a ti te encanta, pero tú cógele a una... Me siento más culturista pero tú coge a una señora de 45 años con hijos, con el trabajo, que lo que quiere es simplicidad. Tienes que ser muy simple. Mira, a mí lo único, el del coax, voy aquí a despotricar un poco. Lo único que me da mucha pereza es cuando me pone cosas como semillas de lino que hay que ponerlas a remojo. Eso es una pereza. Como me cago en la puta. Yo jamás. Me cago en la puta. Semillas de lino, ¿por qué no las asimila el cuerpo? Aquí meto, ¿qué pasa? Yo no las pongo porque mira, supongo que te las pondré por el omega 3, pero las cantidades son tan ínfimas y luego, ¿qué hacen? Te llevan trabajo y eso a la larga son problemas. Es una razón más para que te apetezca abandonar. Que hay gente que no le importa, hay gente que la toma. Si a mí alguien me dice oye, yo tomo lino, yo tomo... Toma, toma sin ningún problema, pero yo jamás lo uso. Jamás le digo a alguien echa semillas de chía, usa lino. No, a no ser que haya algún problema. Una persona que me dice que no va a regular al baño, que cuando le cambias la dieta suele ocurrir, semillas de lino, por ejemplo, es una buena solución. Vinagre de manzana es una buena solución. Sí, sí, sí. De hecho, mira, un remedio casi infalible, tú no puedes ir al baño, te coges las semillas de lino, tal cual, te la metes en la boca, le das un trago a un vaso de agua, cinco minutos al baño. Sí. Sí, tío, yo voy súper bien al baño con el café. El café para mí es como corrosivo, tío, como para las cañerías, ¿sabes? Te lo juro, además, a peor café es, más rápido voy. El más barato, el soluble más barato de marca blanca, ese es infalible, tío, porque últimamente cambié a uno que es ecológico, que es ahí cogido en los granos de no sé qué, y es que yo creo que es tan buen café que no me... No te he provocado una irritación del colo ni directo al baño, pero cuando tuve hace poco ahora una diarrea que luego pasé por una fase de estreñimiento, dije, ¿cómo? Fui a buscar un café malo, pero con intención, más oscuro, y dije, este, a verás, a los cinco minutos estaba despejando. Joder, fíjate, a mucha gente, es increíble, tío, el café. Y luego me va muy bien buscar galletas con una cantidad exagerada de fibra, las que más fibra tenga, y ya, si tomamos con café, ya no hay estreñimiento que no aguante eso. Sabes que un exceso de fibra también te puede generar que no ir al bien al baño, o un exceso de fibra seca, y un déficit de mojada. Pero en ese caso es para salir en estreñimiento, pum, y luego ya vuelvo a la dieta normal. Sí, 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 son remedios. Sí, no, no, está claro, está claro, o sea, al final... Conocerte es muy poderoso, yo creo. Es lo mejor, el autoconocimiento. Conocerte, tío. Mira, yo ahí siempre digo que los culturistas son los que más autoconocimiento tienen. Es que al final... Porque han probado todo, que al final tienes un... Yo puedo decir que tienes un conocimiento de mí increíble. Es ciencia, es ciencia aplicada a ti mismo. Exactamente. Es tu propia ciencia. Sí, sí, es muy interesante. Pero al final es desde tu experiencia. O sea, es empirismo. Puro y duro. Sí, pero... Aplicado a gente y aplicado a ti. Bueno, en el caso de un culturista sería a ti. Pero es empirismo, pero a lo que a ti te atañe, joder, es que es bastante fiable. Sí, a mí desde luego, si algo me ha dado tablas para mis clientes es el culturismo. Porque a través del culturismo he conocido un montón de problemas, de trastornos de la conducta alimentaria que están escondidos dentro del fitness. Ya. Así. Y eso me ha dado a mí muchas armas, tío. Yo siempre he dicho que es como que está muy junta la línea de obsesión con dedicación. Como que mucha gente esconde la obsesión dentro de la dedicación. Mucha gente, pero eso pasa en muchos ámbitos, en el ayuno intermitente, hay un montón de gente con problemas, con trastornos mentales que esconden el ayuno. En el trabajo también. En todo, en el trabajo también. En el trabajo también. En emprendedores, con la productividad, hay mucha obsesión. Es increíble, gente que no puede parar de trabajar. ¿Por qué? Porque entonces ya piensas, ya vienen los problemas. Y porque te genera dopamina. Sí, 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 sí. Yo subo un vídeo, a mí me sigue pasando, yo subo un vídeo, tienen mejor recepción de la media y a mí eso me viene arriba, me da dopamina. Eso es una forma de drogar, de hackear el cuerpo. Que sí, que sí. Y al final es un poco dependiente a esa necesidad. Yo al menos intento ser consciente por lo menos para saberlo, ¿no? Y saber discernir y decir, yo soy millo real y esto es lo que me ocurre, coño, porque al final son estímulos. Sí, pero que es inevitable que al final un poco te pase, tío. Es inevitable. Pues yo, mira, referente a esto, joder, ese tema a mí sí me gustaría comentar porque yo veo muchísimo, yo trato con muchísimos deportistas. No es con lo que más trabajo ni lo que más me gusta, pero trato. Y me encuentro, por un lado, a deportistas que están practicando ese, vamos a decir, fitness, porque tienen un problema y para esconderlo. Y luego gente, sobre todo he visto muchas chicas, joder, chicas competidoras que se han sometido a dietas, vamos a decir, espartanas, dietas de locos. Hay chicas que para competir se ven comiendo 800 y he visto hasta 500 calorías mucho tiempo, tío. Y eso es inevitable que no te genere un trastorno y esa persona ha acabado mal. Y yo veo muchísimas, chicos, chicas, muchísima gente que operará de los problemas. A nivel hormonal, eso te deja ya de jodido. A nivel hormonal, desde luego. Lo primero que va a ocurrir en el momento que hay en una situación de estrés es problemas hormonales. Tú coges una analítica, hay gente que no, de la misma manera que hay culturistas naturales que son increíbles, hay gente que no, que le coges una semana antes de una competición, ves la analítica y dices, me cago en la leche. Otra cosa es que vaya con ayudas. Ahí sí, ahí va a haber muchos valores que están tocados. Pero si hablamos de un natural y dices, me cago en la leche. Chicas, olvídate. Una pregunta interesante, ¿son las mujeres más vulnerables en este aspecto? A dietas muy restrictivas. Mira... En cuanto a lo que acarrea. A ver, a ver cómo lo explico. Referente, me hablas de dietas muy potentes, ¿no? Sí, a paridad de algo restrictivo para un hombre o una mujer, ¿a quién le puede acorrear más consecuencias de manera colateral? La pregunta es, yo lo que he visto, yo desde un día llevo muchos años, a nivel emocional, la mujer. La mujer es la que cae. Y muchas veces no se recupera. Es lo que yo he visto. Yo no quiero ofender a nadie, es la verdad. Es lo que yo veo en la consulta. Biología. O sea, quien se enfade de la psicología que le reclame a la madre naturaleza. el chico puede comer más, puede consumir más calorías. También va a pasar algo muy restrictivo, pero el chico se va a recuperar antes. Todos los valores hormonales que se puedan alterar se va a recuperar mucho antes que una mujer. Pero una mujer, ¿qué es lo que pasa? Que va a tardar más en recuperarse, va a tener problemas serios que la acarrean, no solo ya problemas hormonales, sino también emocionales como la amenorrea y va a tardar más en recuperarse y yo creo que hace más media en ella, que le es más difícil recuperarse. Yo he visto muchísimas veces, de hecho lo ves, a chicas que han competido con los físicos increíbles y las ves al de un mes y dices, tío, así. Y ya están así mucho tiempo, hasta que vuelven a competir. Y luego las ves, es que no es efecto rebote, el efecto rebote no existe, tío. Lo que existe es no cuidarte. Claro, a mí me hablan muchos clientes, claro, pero tuve efecto rebote. Pero el efecto rebote hace alusión a un cuerpo excesivamente receptivo porque ha estado jodido, ¿no? Pero tú puedes estar muy receptivo, pero vamos a hablar en números, por hablar de números. Tú imagínate que has estado comiendo, aquí está la barra, 2.000 calorías, tú te mantienes, ya has estado comiendo 1.000 para tu objetivo. Entonces, claro, acaba todo. Si tú te pones a comer 2.000 o 2.500, no va a haber efecto rebote, ni 3.000. Claro, si te sigues a 7.000, coño, el efecto rebote va a pasar de todo. Claro, pero el efecto rebote vas a estar más afín. De hecho, es que incluso en ese periodo tú puedes comer más. Tu afinidad a la insulina es increíble. Puedes comer más, tu cuerpo está ávido, desde luego, de ganar grasa. Pero no es tan fácil. Sí, que si es un animal, da igual en el estado que no es efecto rebote. Yo me mantengo todo el año con un porcentaje de grasa muy bajo. Hay veces que se me va un poco y me bajo a niveles de competición, porque a mí me gusta. Ahora estoy intentando engordar, pero yo no como nada ultraprocesado, no como dulces, todo lo que como es comida real. Y me cuesta un huevo engordar, tío. Y no tengo un metabolismo agraciado, pero con comida real es muy difícil engordar, tío. ¿Dónde pondrías el límite? ¿Dónde deja de ser comida real? A ver, por ejemplo, mira, cuando tú empezaste la preparación, yo te dije que tu preparador me parecía muy inteligente porque te había... Es el mejor. Bueno, pues porque te había hecho cosas que a mí me parecían muy inteligentes. Te había generado un entornado inflamatorio, te había dado comida real. A mí, por ejemplo, algo procesado me parece una comida válida. A mí lo que no me parecen válidas son comidas ultraprocesadas, en las que ya tú te vas al listado de ingredientes, ingredientes, ¡vum! No, que el ingrediente sea lo que vas a comer. Que en un momento dado pueda haber un añadido, yo que sé, para mejorar la solución de ese producto, para que se pueda, yo que sé, disolver mejor en agua, por decirte. O un antioxidante, pues bueno, no pasa nada, ácido ascórbico, no pasa absolutamente nada. Pero comida real, no ultraprocesados, yo soy totalmente contrario, que esto va a parecer muy héter, al consumo de azúcar, por todos los problemas que yo veo que nos trae. Vamos, entonces claro, yo agallo un poquito el baremo, carnes ultraprocesadas, lo mismo, o sea, vamos, ni de lejos, ni de lejos. El problema de las carnes, ¿cuál es la hormonación? O el estrés de la propia criatura a la hora de morir, o muchas cosas, ¿no? Bueno, eso es una de las cosas que se habla mucho, de que te comes el miedo del animal, pero el problema está... Pero eso puede ser cierto, ¿no? Por la adrenalina que igual segrega... Sí que es cierto que dicen, esto no lo sé, no he probado y he dicho, este animal tenía miedo, pero ese endulcimiento de la carne, en el momento de que el animal, depende de cómo le mates al animal o no, pero el tema es que tú te coges, por ejemplo, mira, las hamburguesas que comen mucha gente, tú te vas a ingredientes, una hamburguesa de Eroski, mismamente. El otro día, mi pareja se cenó una hamburguesa con zanahoria, era... pollo con zanahoria, me cago en diez, la miré así, y digo, pero cariño, ¿esto qué es? Esto es una mierda. Carne de pollo, 30%, zanahoria, 20%, lo demás, ¿qué es? Era todo mierda, tío. Hostia, ahora, volviendo a lo del miedo, que sí que se me acaba de ocurrir una tontería de las mías de estas, que luego editando me arrepiento de ser tan tonto. A veces me pasa que editando, ¿por qué hablaré tanto? Pero lo tengo que decir, si no reviento, claro, te comes el miedo, en función de cómo lo mates. Yo no digo que crea eso, eso es lo que se dice. Pero claro, ahora me ha venido a la mente, digo, coño, pues el mismo miedo que tendrá una cebra cuando está el león a punto de pillarla. Sí. Quiero decir, ¿no? Sí, pero es diferente, mira, pero una cebra... diferente de mis huevos, preguntar a la cebra que lleva el león cien metros persiguiéndola. Pero se supone que es diferente, porque una cebra, al final, vea el león que viene corriendo, yo qué sé, va a ser ese momento que va a tener el sistema simpático alterado. Sí, pero se le dispara, la gráfica se le dispara. Pero una vaca, si fuera que son otras condiciones, es mucho tiempo que el animal va a estar sufriendo, es una muerte diferente. Tenía que decirla, tenía que decirla. Pero sí, 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 pero les hemos pillado ahí un poco, ahí hay un vacío legal, ¿eh? Pero bueno, la idea es consumir comida, joder, pues lo mejor es, lo más limpia posible, vamos a utilizar la palabra limpia, si es de cercanía, mejor todavía, porque ha habido menos procesos en ese transporte del alimento, yo siempre he decidido eso con mis clientes, que intenten que sea de cercanía, sobre todo las verduras, las frutas. ¿Le das importancia, por ejemplo, al valor numérico del huevo? Sí, muchísima. Yo estoy comiendo el valor cero. Pero te voy a decir una cosa, tú coges un huevo de supermercado, valor cero, y luego que te traiga alguien un huevo de su pueblo, que tiene ya en las gallinas ahí, dices, sí, sigue siendo diferente. Me cago en diez. Pues a mí me están cobrando mega buen la puta. Sí, sí, te cobran, pero yo suelo ir en guetcho, hay veces que yo voy a un puerto, los domingos, y suele pasear un tío vendiendo los huevos, y creo que son 3,60 euros, 3,60 euros la docena, creo que es. Joder. Yo le suelo comprar, tío, ¿qué huevos son esos? Claro, cómo se han alimentado las gallinas, que están tranquilas, están en libertad, y luego me compro en el super, cero, con el código cero, y no ser iguales, ¿eh, tío? Sí, pero yo entre 0 y 3 sí que noto diferencia. Hombre, sí, se nota. Que es lo único que me consuela, que a lo mejor no es como los que tú dices, pero al menos se diferencia de los de valor número 3. Para mí es muy importante, a nivel de nutrientes, y porque es importante la alimentación del animal. ¿Qué estamos hablando? Un animal, coges un 3, que ha estado aquí, así, enganchado, y toda su vida ha sido poner huevos. Hostias. La importancia del alimento y la procedencia es importante. Es muy importante para mí. Desde luego no es lo mismo lo que te digo. Alimentarte a base de porquería, cuadrando macros, que con alimentos reales. Con alimentos reales. Es que te vas a sentir mejor, tío. Todo va a ir mucho mejor. ¿Cómo se llama este del Real Food? El no sé qué, Ríos. Carlos Ríos, sí. Está ahí. Sí. Carlos Ríos, mira, yo no le sigo mucho, pero empezó muy bien, y ahora ha ido metiendo mucho marketing, creo, a productos suyos. Corrompido. Creo que se ha vuelto un poquito extremo. Corrompido por el buen dinero. Capitalista. No lo sé, no lo sé, no lo sé, El buen capitalismo. No le sigo mucho. Yo no le sigo, yo de oída no le sigo. Bueno, yo de hecho no le sigo nada, pero bueno. Pero alguna vez que me mandan alguna historia, ¿qué piensas de esto? Y digo, bueno, pienso esto, pero no, no es para tanto. Bueno, vamos a pasar un poquito, vamos a ahondarte más TCA's. Vale. Una pequeña explicación de lo que es. Sí, bueno, el trastorno de la conducta alimentaria es un problema realmente mental. Es una enfermedad mental, en la cual, pues hay cierta dismorfia, pues de tu propia imagen, y bueno, pues la verdad es que es un tema muy complicado, porque realmente, mira, no se sabe ni por qué ocurre, cuál puede ser el detonante de esto, puede ser desde temas familiares, sociales, puede ser el haberte sometido a ciertas dietas restrictivas, y bueno, ahí tendríamos, al final el más conocido es la anoresia, la anoresia nerviosa. Luego tendríamos el más diagnosticado, que sería la bulimia, trastorno del atracón. El tema es que hay un porcentaje de gente que está diagnosticada, pero un porcentaje altísimo de gente que no está diagnosticada, e incluso que prefiere no saber que tiene ese problema. Yo he tenido un trastorno de la conducta alimentaria, y yo a raíz de eso empecé a documentarme mucho sobre el tema. El primero lo pasé con 13 años, por un tema familiar, mi familia, pues bueno, pues era como era, era una familia con varios problemas, toda a raíz de mi padre, y luego de mayor me volvió a ocurrir. Y al final yo enseguida en una entrevista que hago con un paciente, por cosas que me cuentas, enseguida ves cuando hay algún tipo de problema. ¿Cuál es el problema aquí? Que esto hay que tratarlo. Y hay salida, puedes solucionarlo, pero desde luego necesitas ayuda psicológica. ¿Sí o sí? El problema cuál es? Que el paciente muchas veces no lo quiere ni ver, prefiere no verlo. Pero ocurre muchísimo. Yo tengo a muchísimas, las más afectadas suelen ser chicas, que puede ser por un patrón, que ellas tienen un patrón, ahora nada más con Instagram, vamos, patrón de cuerpos perfectos, que son perfectos, y que son imposibles, y son insostenibles, y eso al final les va generando cierta presión. Tío, lo de Instagram va a reventar algún día, ¿eh? Yo la cantidad de filtros que ocupan... Tío, filtros... Filtros... Pero es que quiero decir, al final lo que estás provocando es que no aceptes tu verdadero yo, tío. Si tú te acostumbras a verte siempre con esos filtros, cuando veas la cruda realidad... Pero sobre todo esto será en el fitness. A mí gente, chavalas que me dicen, no, es que yo quiero este cuerpo, y me mandan unas fotos de una gente que digo, pero es que esto no es real. Esto es una foto que se ha hecho una persona que se ha preparado para esta foto, ha hecho incluso una diuresis, y está subiendo siempre esta ristra, pero ya no está así. Claro. Que luego la ves y dices, tío, ahí así de chica... Pero aunque fuese real, tú no puedes pedir cuerpos a la carta, que al final... no puedes, no puedes. Para las propias inserciones y tal, pedir cuerpos a... Pero al final, un cuerpo no te va a dar la felicidad. Yo es lo que incido muchísimo con todo el mundo. Un cuerpo no te va a dar la felicidad. Yo, ¿sabes qué creo que da más la felicidad? La implicación, el sacrificio, la constancia que hay que implicarle para conseguir eso, tío. Muchas veces, la felicidad reside en eso, tío, más que en el resultado. Casi todo el mundo te dice lo mismo. Cuando se han propuesto hacer algo, conseguir algo, cuando llegan dicen, ah, vale, bueno, comemos. Le das un minuto de importancia, pero todo el aprendizaje para llegar a ese punto. Es como ganar dinero. El dinero sí que es verdad que es importante porque te da estabilidad, te da calma, pero muchas veces, yo creo que a veces, lo motivante del dinero es todo lo que tienes que hacer para llegar a más. Y el hecho de que, creo que al ser humano le flipa el progreso. Sentir que progresas. Porque si no sientes que, hay gente que le pasa que si no siente que, a mí me pasa un poco, si no siento que progreso, siento entonces que estoy o estancado o voy hacia abajo. Y el progreso a mí me da cierta felicidad. Sí, pero ese sentimiento que tienes tú no lo tiene todo el mundo. Yo soy un poquito como tú referente al trabajo que al final es todo el proceso que he llevado. Yo cuando consigo una meta digo, tío, mira lo que he hecho. No es el dinero en sí, el dinero mola, claro, no va a molar, pero es el proceso. Pero toda la gente no es igual y con la dieta que tú me comentas que el proceso es lo bonito, es lo precioso, sin duda, pero no toda la gente está dispuesta. Ya. Es un porcentaje muy bajo de gente está dispuesta. La gente viene, te pide, te pide, te pide, son caballos de carreras y luego al de dos días que ven que tienen que hacer algo, ahí es donde, ah, abandonó. Sí, pero a lo que voy a hacer hincapié es que mucha gente se centra en el fitness, por ejemplo, como en el resultado, ya sea estético o de salud, pero es que, por ejemplo, toda la disciplina que conlleva, tú eso lo puedes extrapolar a otros campos. Sí. Quiero decir, es que una persona que entrena y hace dieta ya es una persona que está muy capacitada por encima de la media, tío. ¿En serio? no, te lo digo. Sí, se va a poner a emprender, se va a poner a estudiar, se va a poner, le veo mucho más capacitado por esa disciplina que conlleva y muchas veces cuando se le trata a la gente fitness como gente banal y es como, cuidado, que los hay también, los hay banal, pero desde luego la constancia de disciplina que te da esto, pero incluso el más banal para ese resultado ha tenido que implicar esa disciplina y ya pues eso ya se lo lleva, aunque luego sea el más tonto, aunque sea el más tonto y el más banal y el más frívolo, pero ya mira, ya tiene esa pequeña ventaja de que sabe lo que hay que hacer y esa disciplina ya no se la quitas. sin duda. Entonces cuidado, que son muchos puntos positivos. A mí no me gusta lavar todo eso porque está claro que lo haces porque él quiere, o sea, es porque esa persona quiere Sí, sí, tampoco lo estoy ya lavando, simplemente estoy señalando que le da unas herramientas que las puede utilizar en más campos, es a lo que voy, ¿sabes? Que ya es algo adquirido, ya es desarrollo personal. Por supuesto. Y creo que eso la gente se lo olvida. Incluso hay mucha gente que aprende con esto, hay gente que es súper poco disciplinada que a mí lo que me vende es no voy a poder, no voy a poder, no voy a perder y luego en dos semanas dices, hostia, hostia, y siguen y siguen y unos cambios en su vida en todo y han sido capaces y aprenden disciplina con esto. Ya no te hablo de competición, te hablo de gente que pide calle. La capacidad de sacrificio o la tolerancia al esfuerzo, eso también se desarrolla. Por supuesto. Yo, por ejemplo, esto va a sonar muy flipado, lo siento mucho, pero yo, por ejemplo, yo cuando me llevaron, me metieron en la academia de infantería y me llevaron a correr con un sargento que yo tenía que corría como un demonio y te chillaba y te chillaba y yo corría con el flato, tú siempre tienes la tentación de parar, la tentación de parar, pero el hecho de seguir, 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 o por ejemplo las marchas, nosotros hacíamos marchas de 40 kilómetros con la MG, te dolía el trapecio, se te clavaba el hierro, te salían rozaduras, pero tienes 40 kilómetros por delante, pues eso, creo que al final eso te da un aprendizaje o te capacita para otras cosas y creo que es algo bastante positivo, ha sonado aquí a Rambo, no, no, pero es totalmente real, pero he puesto ese ejemplo porque lo he vivido en mis carnes, pero incluso el que se haya pegado 5 años estudiando una carrera, seguramente también, coño, esté más capacitado, es mucha forma de sacrificarse, sin duda, sin duda, y todas esas cosas te van a capacitar para un montón de cosas en tu vida, sin duda, vamos, sí, 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 pues bueno, pues volviendo al tema, yo como te digo, este es un problema que veo mucho y sobre todo que veo escondido dentro del fitness, muchísima gente con enfermedades que lo son, enfermedades mentales y que siguen escondidos en el fitness, siguen teniendo actuaciones, mira, por ejemplo, el trastorno del atracón es el más habitual, gente que lo esconde en el famoso chitmil, escondo el atracón que me voy a pegar, estoy toda la semana pensando en la comida libre del sábado, del domingo, eso es un problema, y luego el domingo me la pongo, o sea, como si no hubiera un mañana, pero luego tengo acciones compensatorias, si tú ya directamente no tienes la capacidad de irte un día a cenar con tu pareja, de comer tranquilo en casa viendo una peli, sin luego tener la necesidad al día siguiente de tomar alguna acción compensatoria, ya sea, ayuno intermitente, ya sea, me voy al gimnasio y me la pego, ya sea, hacer 200 horas de cardio, o ya sea, comer menos al día siguiente, créeme que tienes un problema, y luego el como, y ahora está más regularizado, pero hace 5 o 4 años es una vergüenza, cuando veías a la gente comidas libres, pero qué vergüenza es esta, los retos, día libres, también alguno, que si los retos de 10.000 calorías, que si la gente poniéndose hasta el culo con la excusa de comida libre, pero qué mierda es esto, tío, y eso son muchos problemas, a ver, es que la base, esta es la palabra que le encanta a los científicos fitness, pero la base es la advencia, quiero decir, tú cuando pautas una dieta, intentas precisamente que no sea una dieta como tal, sino que sea una forma de alimentarte sostenible, y que la gente no tenga la sensación de que está haciendo un sacrificio permanente, de que digas, esto es la forma de nutrir mi cuerpo. Yo siempre lo vendo igual, digo, mira, yo primeramente, una, dos, tres semanas, depende de la persona, vamos a ver qué pasa, yo no sé lo que va a pasar, lo que me interesa es esto, que lo puedas hacer bien y que haya una adherencia, y no ver esto como una dieta, tú tienes que verlo como un cambio de vida, empezar a alimentarte bien, yo no te hablo de que estés con un papel y tengo puesto 40 gramos de arroz y 20, pues si no puedes, busca otra opción, pero claro, que la opción no sea llamar al kebab, o sea, siempre va a ser mejor abrir un bote de legumbres que es muy rápido que cualquier otro tipo de comida ultraprocesada, totalmente, pero desde luego hay que tomarlo así, como un cambio de hábitos, querer cambiar, querer cambiar muchas cosas, y yo como te digo y recalco, no te haces idea de lo que llegamos a cambiar con la alimentación, o sea, yo he tenido pacientes, gente depresiva, gente negra, de esta gente que parece que va con una nube por la calle negra, que llueve solo donde él, y ha cambiado todo, o sea, y era otra persona en dos meses, comiendo bien, y tú veías desequilibrios hormonales y venían de la comida, porque al final esto es una cadena, o sea, no podemos hacer un reduccionismo de decir, tiene esta hormona mal, ya está, le ocurre esto, no, que hace mucha gente, se mete en Google, venga, la proteína C reactiva, no, tío, esto es una cadena, que una va a ir afectando a otra y todo eso hay que trabajarlo, la dopamina es uno de los valores hormonales también que menos, o sea, que más por el suelo vas a ver en casi todo el mundo, de 20 a 45 años, 10, 9, 12, ¿por qué está tan baja? A ver, al final tiene mucho que ver también con las catecolaminas, si hay una fatiga adrenal, entonces empieza a haber problemas también con la dopamina, todo esto, luego ya nos lleva a la serotonina, todo es una cadena, pero la dopamina es la que adquieres cuando recibes un estímulo agradable, efectivamente, efectivamente, pero son muchas cosas, pero puede que esté baja porque precisamente estamos en la era de la velocidad con múltiples estímulos, por el estrés, el detonante número uno es el estrés, el estrés, y no por muchos estímulos, mira, yo cuando le veo a alguien la dopamina baja, lo primero que le pauto, y literal que se lo pauto, es el sexo, sexo en ayunas, y siempre digo, ah, no se ha jodido, toma por culo, coax, pautame eso, que nos vamos a reír, y claro, no, pero claro, hay mucha gente que dice, pero si no tengo pareja, o si mi pareja es amigo, pues tú sola, o solo, me da absolutamente igual, o sea, la cascada hormonal que vas a generar, maestro, eso no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, pero, pero mira, va a haber una activación del sistema simpático, y la cascada hormonal que vas a generar con el orgasmo es la misma, esa es la misma, mándame sexo, eso yo no me toco, yo te aseguro que siguiendo varias pautas nutricionales y el tema del sexo en ayunas, te aseguro que mejoran muchísimo los niveles de dopamina, son varias pautas, no solo el sexo, aquí toda la gente va a estar... No viene a cuento, pero si no lo digo, reviento, yo por alguna extraña razón, en ayunas, yo no me levanto muy... Pero yo es, después de desayunar y después de comer, chicas, que nos pille, me pega, después de comer, el amor hermoso, no sé qué le pasa a mi cuerpo, pero en cambio, me fundo, tío, a las ocho de la noche, yo chicas, por la noche poco, por la noche, a ver, obviamente, que iguales somos, obviamente, no hay que dejar escapar una oportunidad, pero por la noche yo no me siento con la misma vigoroso, es al mediodía, tío, pero muchas veces son hábitos, yo soy como tú, a mí a la mañana, pero ya el resto del día, es que el sexo está aquí todo el rato, yo tengo una franja de 10 de la mañana a 6 de la tarde, serán los ciclos, de 10 a 6, criminal, pero coge un hábito, coge un hábito, coge un hábito de a la mañana hago esto y sigues este protocolo, suena como a chiste, pero es verdad, te estoy animando a que te hagas gallolas después de desayunar, pero es que mira, una cosa que estoy hartísimo es de que no haya unanimidad, unanimidad con el tema de la masturbación, tío, antes de entrenar, repercute, no sé qué, eso ya son datos, a ver, eso ya son datos que, yo creo que es insignificante, es que, por lógica, ciertamente, en ayunas, yo hablo de hacerlo en ayunas, porque las catecolaminas van a estar muy altas, la dopamina es una catecolamina, entonces tú vas a hacer procribe a que se le ven más, por eso habla, para que no haya interferencia por otras cosas, que no haya interferencia por insulina, que no esté activado, bueno, el sistema parasimpático no, porque en el momento que empieces el simpático se va a activar, pero por eso lo digo en ayunas, de hacerlo en ayunas, para mí es la mejor opción, pero va a haber alguna diferencia que la hagas en ayunas a que la hagas a la noche, hombre, pues no, pues no, cierto es que la activación del sistema parasimpático, si tu reloj biológico está ordenado, pues ya a medida que se vaya haciendo más tarde, pues empieza a estar más activo, ya directamente tu cuerpo empieza a activar el sistema parasimpático, entonces quizá no sería el mejor momento, incluso la testo, ¿no? A la noche, normalmente por la vorágine del día, estás un poquito más cansado, eso es, eso es, yo por la noche la verdad, pero luego también repercutiría el tema emocional, que toda la mañana te levantas más activo, y yo siempre digo que una vida sexual activa, si tú tienes una vida sexual activa, eres un tío o una chica feliz, y es así, joder, pero es que claro, ¿cuánta gente hay amargada? Pero que eso no depende de mí, tío, tú solo, te repito, tú solo, que yo solo sigo insistiendo que eso no es lo mismo, que de verdad que no, ni muero, que no lo mismo, vale, vale, tío muy interesante, macho, la verdad que, sí, ahí habría, yo creo que soy el único nutricionista que pauta la masturbación, hostia puta, y se sorprende la gente, vale, hemos hecho aquí un tema, Instagram vidas falsas, sí, ¿qué te pasa con Instagram? ¿qué me pasa? Mira, ten cuidado, porque igual te señalan un poco como boomer, ¿conoces el concepto boomer? No, ¿no conoces el concepto boomer? Cuéntame, como que ya, por generación, estás un poco mayor, lo estoy, lo estoy, joder, yo estoy al límite, total, ¿qué años tienes? 37, ¿es un crío? Sí, pero estoy un poco, ¿tengo 10 más? Yo soy un poco boomer también, ¿eh? ¿sí? Pero soy un boomer con orgullo, yo he jugado a la Play 1, tío, es lo que hay, o sea, yo lo siento por los chavales que me llamen boomers, sí, pero no conociste la PlayStation 1 como yo, y va, no habéis tenido infancia, no pasaba, alguien que no ha conocido la Play 1, no, no ha tenido vida, no ha tenido vida, no ha tenido vida, bueno, que me llamen boomers, pero que yo he conocido, que tú no has conocido, el Spectrum 48K, tío, yo jugaba, eso ya es, y con el 128, guau, 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 qué recuerdos, tío, yo empecé con 8 bits, la Master System, la Nintendo, luego las 16 bits, pero qué cosas más bonitas hemos vivido, Sí, yo siempre lo señalo simplemente porque las diferencias eran más notorias, porque cuando pasamos de 16 bits a 32 bits, pasamos al 3D, entonces, el salto generacional tú lo notaste, ahora un chaval que le pongan de la Play 4 a la Play 5, mejores gráficos, abierto y qué, tío, ¿cómo se llamaba? Yo lo primero que jugué, me compró mi tío, este juego que era de dos palitos, esa consola, ¿pero cómo era la consola? No me acuerdo del nombre, tío, es que el Pong se comercializó, yo metía un cartucho, se comercializó en muchas plataformas el Pong, vale, creo que salió primero en máquina, sí, no sé, en una consola sí que yo tenía, la Spectrum, la, era la temporada del Spectrum, la Comodore, Atari, 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 quizá, Atari, quizá Atari, tío, sí, como un hijo, tío, ¿qué recuerdas? En próximos podcasts hablamos de consola, qué tema aquí, bien, boomer, Instagram, mira, yo todo lo que hablo es, a mí muchas veces me dicen que soy extremista en redes, pero claro, yo estoy todo el día atendiendo gente en consulta, y como te digo, mi labor es muy emocional, y la gente te cuenta sus vidas, la gente al final te cuenta, y a medida que van viniendo más a consulta, pues, ahondas un poquito más, la gente va cogiendo confianza y te cuenta, y yo siempre digo lo mismo, digo, es que Instagram, esto, esto es una mierda, tío, es todo falso, o sea, no puedes fiarte de nada, porque ves vidas increíbles, vidas idílicas, que lo ves en todos lados, mi novio tal, súper feliz con mi novio, como le quiero a la semana, con otro, este es el chico de mi vida, joder, ¿qué es esto? Y bueno, ves vidas idílicas, que tú hasta puedes llegar a quererlas, a envidiarlas, pero yo veo a gente con esas vidas, que me vienen a la consulta, y no son esas vidas, tío, y son auténticos dramas, yo como te digo, no hay semana, no hay semana, sobre todo es mujeres, yo con lo que más trabajo es mujeres, ¿verdad? Buen repaso a las mujeres. No, no, ni mucho menos, quizás son más sensibles, o son más seres. Mojate, ¿tú crees que las mujeres adulteran más esa realidad en redes sociales? Sí, porque yo es lo que veo que están más afectadas, quizás al hombre le cuesta más decirlo, pero yo he visto a hombres llorar, pero a muchos, hombres llorar, hombres que se avergüenzan de su cuerpo, que no quieren acostarse con su mujer, pero mujeres, mujeres frustradas, mujeres que no quieren ir a la playa, que no quieren ir a comprarse ropa, que no salen de casa más que para trabajar desde hace años, porque se avergüenzan, que están depresivas, que no paran de terminar de comer, que no quieren tener sexo, que no se quieren ni mirar, a mí ya cuando me viene una chavala de 23 años, y me dice que no se quita la ropa en la playa, porque se avergüenza de su cuerpo, tío, una chavala, te lo juro, de 23 años, y esto no es nada, te puedo contar mil historias, pero luego tú abres su perfil de Instagram, y dices, mira, mira, te voy a decir, pero luego en su perfil de Instagram, ¿qué? Felicidad, todo es felicidad, todo es bonito, una persona, por ejemplo, mira, te voy a decir, que me está vendiendo, que no le gusta su cuerpo, que quiere adelgazar, y que lo está pasando realmente mal, y luego, te metes en su perfil, que se supone que ya está haciendo un plan contigo, y la ves, de cena, y no sé dónde, poniéndose hasta las cartolas de comer, porque hay que vivir, hay que disfrutar de la vida, ser feliz, todo feliz, y digo, pero si esta chica estaba llorando ayer, por esto, ahora vuelve a cometerse, autoboycott, todo el rato, sabotaje, mira, sí, sabotaje total, mira, yo te voy a decir, el caso para mí, que me hizo cambiar un poquito la gestión, yo antes me implicaba mucho, con los pacientes, yo llegaba a casa tocado, al final, estaba todo el día hablando con mujeres, con problemas, llegaba a casa, decía, tío, cómo les puedo ayudar, qué puedo hacer, qué te afectaba, un día me vino una chica, hace cuatro años o cinco, me vino una chica de Zaragoza, hizo el viaje de Zaragoza, para estar conmigo, tío, eso fue, yo estoy una hora con paciente, me acuerdo que estuve hora y media o así, y tuve que cortarle a otra chica, no parada de llorar, un drama auténtico, porque ella odiaba su cuerpo, entonces, muy enfocada, que iba a hacer todo, nada, le preparo todo, me esfuerzo, una semana, dos semanas, tres semanas, no sé nada, ya empiezo a ver mierdas en Instagram, y ya cuando me llega el reporte, que siempre pido bisemanal, era, he hecho todo mal, y todo me acuerdo, que era todo risas, es que he hecho esto, jajajajaja, joder, es que ya sabes, al final el chocolate y el dulce me tira, jijijijiji, y tío, para mí era como, has venido hasta aquí, has llorado, pero llorado de verdad, esto que tienes que ir con la persona, porque estás frustrada por algo, porque quieres cambiar tu vida, mira, y luego me envías reportes, descojonándote tú misma, porque has fallado, y eso no pasa ni una, ni dos, ni tres veces, es continuo, continuo, la analogía buena, yo creo que eso es como la gente, que está amargada de su vida, que no es feliz, pero no hace nada por cambiarla, y está todo el día maldiciendo, es una persona que está mal, que te lo demostró, que lloraba, pero luego, no tiene la fuerza de voluntad, y quizás lo del pitorreo es, es una manera también de protegerse, de protegerse, es como la gente que habla de un trauma, y lo cuenta riéndose, pero realmente la ha afectado, es una forma de exteriorizar, pero puede ser que no tenga fuerza de voluntad, o que no tenga ganas, de que no quieran realmente, que no quieran realmente, porque en este tema, son tantos sacrificios, porque hay que hacer sacrificios, sacrificios a nivel social, a la gente le apura mucho, siempre me preguntan, oye cuando estoy con amigos, ¿qué puedo beber? y les digo, bueno pues esto, ¿qué es mejor el vino o la cerveza? yo ahí no voy a entrar, no voy a aconsejarle a nadie un tóxico, no le voy a decir, es mejor la cerveza, no perdona, no, nada, nada es bueno, tú tienes la decisión si quieres, y si quieres cambiar, de beber esto, esto o esto, pero luego la gente también depende mucho de los demás, hay mucha gente que bebe alcohol, porque le da puro estar en un grupo de gente, que está socializando, y no beberlo, yo este sábado, yo este sábado tuve una boda, y quise ser responsable, en toda la boda, solo tomé tres vinos, un poquito tres vinos, teniendo en cuenta que había barra libre, con cubata después, y no me tomé ni un solo cubata, y es verdad, es que vamos a ver, yo lo hice, fui responsable, pero sí que es verdad, que obviamente, al final es como competir con dopados, o sea, quiero decir, sí, 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 quiero decir, a mí llegó a las nueve de la noche, pues eso había tomado tres vinos, el último lo había tomado como a las seis de la tarde, y ellos estaban con los cubatas, entonces estaban ahí, una fiesta del copón, y lo típico de que te alientan, y tú dices, no, pues es que a mí me está entrando el sueño, tú llevas, estás mezclando un estimulante con alcohol, y claro, estás arriba, claro, y entonces yo pensaba, esto es como estar con dopados, en ese sentido, sí, sí, y sí que es verdad, que obviamente no te lo pasas igual de bien, sí, a mí esta es una situación, y entonces es un conflicto como social, pero bueno, yo fui responsable, pero es que al final es que somos ovejas, yo veo que vivimos en un mundo de ovejas, y que la gente no tiene capacidad, o racicinio, para decir no, parece que a la gente le cuesta decir que no, yo odio, odio, te lo aseguro, odio el alcohol, tío, yo he visto lo que hace el alcohol en una familia, y yo lo odio, y yo jamás voy a situaciones, donde pueda haber gente consumiendo, a ver, no bebiendo un vino, pero donde pueda haber gente un poco pasada, jamás voy a una boda, porque va a haber un momento que yo estoy muy incómodo, la gente está pasada, y yo me siento incómodo, me siento fuera de lugar, y no quiero estar allí. Exacto, desubicado. Sí, estoy desubicado, no salgo, no salgo jamás, ya no sé, bueno, he trabajado 17 años en discotecas, que esto no te lo había dicho nunca, 17 años, pero ¿por qué trabajé? No necesitaba el dinero, porque no quería salir, estaba incómodo, pero al final, estando, pues bueno, en una puerta o algo así, realmente no ves eso, pero a mí no me vas a llevar a ninguna situación, en la que la gente esté pasada, nunca, yo llegaba a tener problemas con mi pareja, por no ir a bodas, pero es que esa situación a mí me pone muy nervioso, hombre, a ver, si te vas después de la comida, ya, pero ¿qué ocurre? Sí que la gente va un poco entonada, pero no llega a ese punto de sentirte desubicado, ya después de la comida cuando ya... Yo he llegado a ir a la boda de mi hermana, tío, a acabar el banquete, y ya empezaban todos, empezaban a salir, me pido a entrenar, que esto se lo cuenta a alguien, estás loco, pero es una situación que yo no quiero ver, no me gusta, tío. Hombre, es entendible, si el motivo es ese, sentirte desubicado, que tú no quieres beber... Pero la gente no tiene capacidad para decidir cosas que realmente quieren, hay gente que no quiere beber, pero no se sienten como para decir no, igual que el comer, joder, es que mira, es que he ido a comer, mucho que me dicen, joder, es que he ido a comer con un cliente, ¿qué voy a hacer? Y digo, ¿vale? Pero hay una carta, que hay muchas opciones, a ti no te obligan a que el poste sea un brownie, puedes comerte una manzana, o sea, pero al final, y es porque no queremos. Totalmente. Y en cambio, siempre pongo el mismo ejemplo, mira, tú quieres un cochazo, te quieres comprar un X6, te lo compras, pides un préstamo, y luego tienes que pagar por ese coche, tienes que estar yendo a trabajar, tienes que estar haciendo cosas para pagar esas cuotas, pues aquí es al revés, aquí vas a tener que cuidarte, hacer ciertas cosas, y luego el premio va llegando poco a poco, claro, pero es totalmente diferente. Volviendo un poquito al tema de las redes sociales, yo también lo veo un poco como marketing, tío. Tú si analizas los patrones de la gente en las redes sociales, al final la red social... Pero me hablas de marketing, de gente conocida, que lo puedo utilizar, vale. No, incluso de gente de pie de calle. Aunque no te dediques a las redes sociales, es marketing. Sí. Es decir, la chica que no se dedica a las redes sociales, o el chico que tiene 100, 200, 1000 seguidores, da igual, lo que sea, que elige las fotos, donde sale más guapo, que tal, no sé qué, todo eso es marketing. Porque una red social es lo que implica una red social. Al igual que hay gente que se arregla para salir a la calle, porque se va a exponer a la gente, la red social yo lo veo así, el problema es que el marketing puede ser engañoso. Si tú adulas en exceso, claro, luego cuando te conozcan en persona, que al final es lo que cuenta... ¿No te ha pasado nunca? Yo... De ver chicas y decir... Mira, incluso, venga, vamos a tirarnos y que me cueste una bronca con mi novia. Y de quedar con chicas de Instagram y decir... A mí que me llamen criminal, que me llamen criminal, esto ya prescrito, pero yo con veintipocos, yo una vez llegué a una cita... Joder. Y yo me quise ir, tío. Me quise ir. Y ahora que me dirán, menuda falta de respeto. Bueno, depende como lo veas. Porque es que si llegas a una cita y literalmente... Te tiene que decir que es ella porque no la has reconocido, que me llamen criminal, pero si es que... Pues que yo me sentí gilipollas. Sinceramente, no reconocía a esa persona. No la reconocí. Me tuvo que decir que era ella. Te creo. Pues claro, que me llamen ahora criminal a mí por quererme ir. Hombre, pues... No, no, no. Joder. Un mínimo. Un mínimo, por Dios. Un mínimo. Espera Caraballo y te voy a contar la mía. Que no me garantiza que me la han cambiado. Que me han dado un cambiazo, tío. Claro. Y luego me siento mala persona, te digo, pero es que coño. No, tío. No, no, para nada. Ponte en mi situación. Mira, tío, te lo voy a contar. Hace... Yo que sé, cinco años o así, quedé con una chica por una red social que me mandaba fotos. Desde aquí siempre, ya sabes, ese ángulo. El ángulo. Bueno. El ángulo picado ese malo. Y me vino desde Valencia, creo recordar. Y la fui a buscar en el aeropuerto. Y llegó... Yo voy a decir... O sea... Hostia. También hay ganas, eh. Sí. Bueno, vino. Hablábamos mucho y vino. Era preciosa, tío. Bueno, pues llegó y cuando llegó dije... ¿Qué? Una chica... No es eso. Es todo. Es el engaño. Una chica con mucho sobrepeso que no tenía absolutamente nada que ver. De hecho, el pelo lo tenía largo y las fotos lo tenía corto. Y claro, llegó la salud y le digo... Oye, digo, mira, perdóname. Digo, pero es que no tienes nada que ver con tus fotos. Y me dice, joder, es que las fotos tienen diez años y tal. ¿Diez años? Diez años. Y me acuerdo que le dije, joder, mira, yo lo siento mucho, pero yo me siento engañado porque yo te veo y es que no me atraes, no me gustas. Y me dice, ya, pero es que a ver, hay más cosas que tal. Y digo, ya, pero no. Y de hecho, la saqué un billete de avión y devuelto a Valencia. Sí, tío. Que me caiga el hate. Si alguien ha pensado que yo era un criminal, que me quedé, me quedé. Lo que pasa es que sí me quise ir. Tener una persona en casa todo el fin de semana, una persona que no te gusta y te ha engañado, tío. no, no. Es que te sientes engañado. A ver, si además, te he dejado diez años de antigüedad las fotos. Y ver chicas increíbles en Instagram que luego te cruzas con ella, dices, ¿en serio? Mira, hay por ahí un reel, creo, súper gracioso de un tío, un africano, que dice, porque cago en la leche yo estoy aquí con una chica dándole likes a todo, diciendo, haciendo todas las cosas bien y de repente me la cruzo en la calle y es súper fea porque me han engañado, me siento engañado. Buah, eso se viralizó. Era buenísimo, tío. Yo me partí a la caja. Pero sí, es verdad, es verdad. Pero al final, yo lo que veo aquí son dependencias, dependencias de los likes, dependencias de adulación. Parece como que vivimos a expensas de un mundo que no es irreal, tío. Hay gente que vive más aquí que la vida real. Totalmente. Que deja de lado lo importante, tío, la familia, a los amigos, las relaciones personales, tío, por Instagram, tío. Yo siempre lo digo, tío. Instagram no es nada. Cuando yo quedo con alguien, yo apago los datos para conectar con esa persona. Mira, ¿sabes lo que me dijo a mí la psicóloga? Una psicóloga que yo voy y dije, hostia, ¿qué razón tiene? La falta de educación que era tener el móvil en la mesa. Le restas, le restas importancia y lo importante. El móvil no puede estar ni en la mesa. Apagado los datos y el móvil guardado. Totalmente. Y intento siempre que sea así. Siempre, siempre. Totalmente. Así estás más en el mundo real, no en este mundo. En el momento. Cada vez te me acercas más, ¿eh? Sí, ya lo he visto. Ponte ahí en el plano. De hecho, antes hemos hecho piececitos y todo, no me das cuenta. Yo sí me he dado cuenta que he quitado la pierna. Estás cercando aquí, ¿eh? Me cago en la puta. Chicos, vamos a tocar rápidamente un poquito más sobre las redes sociales y pasaremos al siguiente tema, que es el tema que nunca falla, que es la química. Que pase el tiempo, que pase, y se hable lo que se hable. A la gente le encanta. Yo lo último que me gustaría comentar sobre el tema de las redes sociales es que también es un buscar el estatus, tío. Sí. La necesidad del estatus. Le has dado ahí, ¿eh? Es que es tal cual, tío. Tal cual. A la gente le encanta. Es que al final somos seres sociales por naturaleza y el estatus es como una forma de ser feliz para algunas personas. En cierto modo, creo que para todos. O sea, bueno, es que esto es un dilema, ¿eh? A ver, a todos nos gusta de cierto modo ser reconocidos por nuestros actos, nuestro trabajo. estatus es todo. Quiero decir, tú, por ejemplo, como nutricionista tienes un estatus. Sí. Tampoco es malo que te reporte felicidad. mucho menos. Y yo, por ejemplo, como creador de contenido tengo un estatus y me reporta felicidad. Y hay otra gente que tiene un estatus por tener un Lamborghini o por lo que sea, o por ser un Kriptobo. Sí, sí, sí. De Kriptomonedas. Entonces, en las redes sociales veo mucho eso. Lo que pasa es, el problema que veo es que tú eres un buen nutricionista, en consecuencia tienes un buen estatus. Pero el problema es cuando tú no tienes nada de manera fehaciente, sino que buscas tener un estatus de una mentira. De una mentira. De aparentar. Ese es el problema. Que tienes un falso estatus. O de algo inexistente. Yo es que incido en lo mismo. Para mí, Instagram no existe, tío. Es una vida paralela. Ya. A ver, no existe entre comillas. De Instagram hay mucha conversión a muchas cosas. Hay conversión en mentas. Sí, sí, sí. Desde luego. Hay conversión en conocer personas. Yo te estoy conociendo gracias a Instagram. Hay una conversión en algunos casos. Sí, sí, sí. Ahí te doy toda la razón del mundo. Te doy toda la razón del mundo. Sí, no. Sí, no. Pero sí que es verdad que hay gente que vive dentro de esa... Que es como un mundo paralelo. Sí. Pero hay gente que vive muy dentro, tío. Tal cual. Y como te digo, y luego deja de lado las relaciones. Las relaciones personales. Las importantes, tío. Tal cual. Las importantes. Y se pierde, se pierde las habilidades sociales luego de cara a cara. Todo se entrena y todo tienes un mínimo para mantenerlo. Yo he perdido ciertas habilidades sociales en persona. Yo lo he notado, tío. Sí, pero tú igual has perdido así, porque has dedicado tiempo a esto. Claro. Claro, pero ahí es un ejemplo... Y porque he pasado... Pero ese ejemplo no es válido. Yo he perdido por mi trabajo, pero porque he dedicado el tiempo a mi trabajo. Claro, y porque he pasado a vivir solo, a tener menos interacción con seres humanos. Pero yo lo he notado, tío. O por joder, me he pasado. Yo tengo 37 años, yo con veintipocos salía viernes sábado. Pero estás en otro punto de tu vida. O sea, yo entiendo que tú a la vara de las más que seguro que te planteo ir un sábado de fiesta a lo loco o estar aquí tranquilo. A mí me planteas un sábado salir de fiesta como hacía antiguamente o estar en mi sofá así con mi gatita encima y viéndome una peli de Marvel, tío. Pero esto es como todo. Ya, ya, ya. Está claro. Pero esto es como todo. Son épocas. Me noto que he perdido cierta habilidad social en el cara a cara, pero en cambio cuánto he ganado de cara a una cámara. Ya. ¿Sabes? Esto es como cuando te especializas en velocidad te de resistencia. Cuando te especializas en resistencia perdes velocidad. Pues es un poco parecido. ¿Sabes? Pero yo sí que lo he notado, tío. No como un problema porque tampoco soy una persona que tenga problemas para ello. Joder, tío. Pues tú eres un tío. A mí la primera sensación tuya que me dio, tú lo primero que hiciste la primera vez que lo vimos me diste un abrazo. Que dije yo, ¿qué cojones haces? No, pero me diste un... Tú, joder. Dije, hostia, ¿qué tío más cercano? De hecho, me preguntó Sonia, me preguntó a mi pareja y dije, tía, un tío súper cercano, súper tranquilo. Desde el minuto dos he estado como si le conociera toda la vida. Sí, sí, sí. Es que soy cariñoso. O sea, mucha gente le sorprende cuando me conocen personas. Soy cariñoso. La gente se piensa que soy ahí como un maligno ahí. Sí, no, no, nada que ver. Soy cariñoso. Yo al final le agradezco porque yo soy un tío cercano también. Me gusta... Y a mí me encanta, tío. Me encanta el contacto humano. De hecho, en el pasado me ha traído problemas, tío. Porque hay gente que como su burbuja, su espacio... Cuando tú eres una persona un poco tocona que toca a ti, toca a un perro con ese trozo de mierda. No, coño. Ya me entiendes. Soy una persona que toca, tío, que toca. Entonces, claro, cuando tocas con una persona que es de su burbuja, su espacio y tal, hay veces que... O malinterpretan. Sí, o malinterpretan. Claro, yo te abrace a ti y no pasó nada. No, nada, tío. Pero si hubieses una chica... Ah, ¿sabes? Y ya en su cabeza ya... Ay, mira, este... ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, te puedo entender. O yo te digo un apelativo cariñoso y tú te... Sí, 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 ¿sabes? Sí, sí, lo puede ser. Pero si utiliza el mismo apelativo que un apelativo cariñoso que una chica... Siempre pasa eso. Sí, puede ser. Y para el que es cariñoso lo sufra a veces. Sí, sí. Mira, yo si veo... Ya te hablo de pacientes. Yo veo a una paciente mía guapa y le digo, joder, qué guapa estás. Qué guapa estás. Uy. Pero, joder, porque lo creo... Sí, pero es que lo creo de verdad. Al curso laboral. Pero igual que si le veo a un tío, a un cliente también, le digo, hostia, tío, me flipa tú. Estás de puta madre. Qué guapo estás, tío. Claro. No tengo problema en decirlo. Claro. Pero eso es la gente que es cercana. Mira, yo, por ejemplo, la primera vez que estuve contigo procuré mantenerme un poquito al margen porque no quería que me malinterpretaras en alguna situación. Pero mira, yo me acuerdo que luego estuvimos tomando algo y tú varias veces venías, me agarrabas el... Y digo, joder, digo, qué tío más... Sí, sí, sí. Igual me has gustado y estoy encubierto, ¿te imaginas? No, sí, sí. A ver, también es verdad, yo soy cariñoso, pero también es verdad que contigo tuve más química en ese sentido. ¿Química? Química. Todo es química. Todo es química. No, todo es química. Sí, sí. O sea, al final es como personalidades, carácteres. Sí, sí, sí. Hay gente con la que encajas rápidamente y te sientes en sintonía y hay gente que dices tú... Yo con la gente mustia, la gente que tú sonríes mucho, la gente que sonríe poco y adentro... No, no... Sí, sí. ¿Sabes? La gente fría... Que sí, que al final es todo química. Las sensaciones que te dan a la persona... Si yo fui así, es porque fui viendo reciprocidad en ti y en carácter, ¿sabes? Entonces, te vas soltando un poco. O pasa aquí que acabamos... Ya, ya. Acabamos... Oye, por cierto, voy a hacer un inciso que cuando has hecho esta tercera parte iba a decir... Dime. Me ha dicho Sonia que por favor te suelten la chaqueta, que no vuelvas a ir a una boda con la chaqueta cerrada, por favor, ¿vale? Yo, macho... Tengamos un poquito de... Sonia es como mi... ¿Cómo se llama el trabajo? ¡Hija de puta! ¿Cómo se llama el trabajo este que...? Personal shopper, tú. Personal shopper, ¿no? Personal shopper. ¿Qué te hace de personal shopper? Pues dile que venga y me acompañe de compras. Que me acompañe de compras. Iba a venir hoy. Le dije que... ¡No, joder! Sí, sí, sí. ¿Por qué? Le dije, no, 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 no. De eso nada. De eso nada. ¿Por qué? Digo, tú te quedas en casa fregando los platos. Es coña, es coña. Yo digo, ¿qué? Ten cuidado, ten cuidado. No, no. Me dijo, oye, te acompaño. Y le dije, no. Prefiero... Porque al final son muchas cosas. Tengo... Yo cuando vengo por aquí voy todo el rato intentando recordar todos los temas. Entonces, pues bueno. La hubiésemos sentado ahí de espectador. Te imagínate a la pobre edición de todo el rato. No me gusta esa sudadera. No sé qué. Todo el rato juzgándome. Que es para matarla. Que no le gusta esa sudadera. Tú, la de NASA. ¿La de la NASA? No me gusta. La voy a usar todos los vídeos. Está muy loca. La voy a usar. Es la mejor. Bueno, bueno. Bueno. Cortamos el tema. Venga, reconduzcamos esto. Vale. Pasemos ahora a química. Sí. Que tocamos un poco por encima en aquel vídeo y a la gente le gustó. Y hablamos del mensaje este que daba villano. Y tenías una posición muy bien posicionada. Nunca mejor dicho. Vaga la redundancia. De que para ti tiene más contraindicaciones la exposición o la divulgación sobre química, ¿no? Yo hablo desde un tema sanitario. O sea, esto a mí me parece muy serio y hablo desde un tema profesional. Yo hablaba del mensaje y de la información. Que al final es mucha información y toda esa información quita peso. Yo he hecho uso de química, de anabolizantes, esteroides anabolizantes casi 20 años. Yo empecé muy jovencito con 16 años. A mí eso, ¿qué problemas me ha traído? Yo he sido un tío muy comedido con las cantidades, muy, porque eran otros tiempos y a mí el único problema que me ha traído es que ahora soy estéril y que yo me someto a un tratamiento de reemplazo hormonal con una endocrina y a unas cantidades cada 10 días 80 miligramos de un cipionato, un estercipionato. 80 miligramos, un TRT real que lo cotejamos en analíticas. Yo cada tres meses me hago analítica para cotejarlo. ¿Específicas real? Porque hay gente que está haciendo TRT que no son TRT. No es real. Me encuentro gente que me dice que está haciendo TRT con 250 a la semana, con primobolán, con hormona de crecimiento, con sang, sigo, hijo de puta, eso no es un TRT, pero así de gente. La preparación de una olimpia. Un TRT es un reemplazo, un reemplazo. Yo sí es cierto que estoy un poquito por encima de la cantidad que debería tener a mi edad, pero yo desde hace ya muchos años sabía que lo iba a hacer. Yo no estaba dispuesto a quedarme así mientras llega la ley de vida, porque es ley de vida, ¿no? Tienen que bajar tus niveles, pero tío, tenemos herramientas, tenemos herramientas. Entonces, yo sabía que no iba a quedar así en el sofá, yo sabía que iba a hacerlo. Ahora están dando la importancia que se merece o le están dando la importancia que se merece a la testosterona, pero desde un punto de vista de la felicidad, de la importancia que tiene. Es todo, es la hormona más bien. Es que el hombre a la testosterona es como el pájaro a volar, tío. Y aquí ya nos encontramos. Qué bonito me ha quedado. Sí, sí, precioso. A gente de 65, 70 años, hechos mierda y no les pautan terapias de reemplazo, perdona, y no sé, con los problemas de sarcopenia, diapenia, o sea, son problemas verdaderos, y depresión, vamos, a punta pala, y que encima me estás recomendando al abuelo que me vaya a andar. Hijo de puta, no le recomiendes que vaya a andar, recomiéndale que haga entrenamiento de fuerza, que el entrenamiento de fuerza para ti igual es meterte una sentadilla con 240 kilos y partirte las rodillas como me pasó a mí, o puede ser coger una pesita de dos kilos y hacer una elevación lateral. Pero, tío, dejamos de hacer recomendaciones ridículas. Una persona mayor tiene que estar haciendo entrenamiento de fuerza porque al final cuando perdemos musculatura y perdemos fuerza, dejamos de ser seres autónomos, tío, ya dependemos, nos volvemos seres dependientes y ese es el verdadero problema. Y me he ido por las ramas y no vamos a hablar de la química y me he ido aquí hablando de mi abuelo y todo, tío. Fuera de cámaras, si no recuerdo mal, me has dicho que estás un poco especializado en endocrino... Bueno, no, yo estoy especializado en realmente... ¿Endocrino? Endocrino, yo recibo... ¿Endocrinología? Sí, sí, endocrinología, pero yo estoy especializado sobre todo en diabetes. Diabetes es mi campo, diabetes, luego colesterolemias, un montón de trastornos que pueden venir en temas metabólicos, endocrinos, pero sobre todo la diabetes. La diabetes es lo que más me gusta a mí, sobre todo porque es una diabetes tipo 2, porque es una patología epigenética, que es una patología que nos generamos nosotros y nos generamos... Y aquí entra todo el tema este emocional que te digo, o sea, nos la generamos con un sobreuso casi siempre o una sobreingesta de energía, de hidrato de carbono. Y la diabetes es un problema que suele venir mucho con gente que ha abusado de química también. Sí, sí, porque luego la química lleva varias cosas también. a uso de varias cosas para solucionar otras cosas. ¿Cuántos culturistas que toman química están tomando metformina? Metformina, 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 años y años y al final generas una diabetes. Totalmente. Y como te digo, el uso de la química... Mira, si yo te dijera, esta semana, la de gente, por redes incluso, incluso... Mira, te puedo enseñar un mensaje de un chaval, creo que tiene 15 o 14, que me dice, ¿cuándo me recomiendas que empiece con los esteroides? Tío, ¿por qué? Porque se oye en todos lados. Gente que está... Yo ahora mismo tengo... Tengo tres chavales, tengo tres chavales que les he obligado a parar porque llevan más de dos años sin parar. Y los tres, porque lo han oído en el mismo sitio. En el chico este que te comenté. Pero es que es así. Es un problema. Y yo entiendo que a él le esté dando dinero, pero tío, estás haciendo mucho daño. Yo... Tú me hablabas de que la información es buena. Es buena. Pero ahí hay un conflicto. Yo no creo que sea tan bueno hablar de esto. Porque es lo que hablamos. Le estás quitando peso a algo que es serio. Es... El ejemplo que tú pusiste de que sales y la droga está ahí y le quitas al final importancia, es que es el mismo. Normalizas. Tío, y yo no veo... Es que es tal cantidad de gente tomando esteroides, tal cantidad de gente, gente que ni se lo notas, gente que no tiene constancia, gente... Es que te sorprendería, de verdad. Yo tengo una duda, a ver si me la sabes solucionar. ¿Cuál es... No sé si sería por cantidades, por tiempo o por ambas, los esteroides tocan el eje hormonal? ¿En cuanto empiezas? Sí, pero hasta el punto de que no vuelves a ser el mismo. Puede ser algo crónico. A ver... Tú en tu caso no eres el mismo. No. Tienes una TRT. Y yo... Tú eres dependiente de esa sustancia. Dependiente total. Si a ti te quitas en esa sustancia... Me matas. Anímicamente te afectaría. Yo estuve dos años sin todo nada. Pero tú entiendes que el precio que has pagado es que eres dependiente de por vida. ¿De por vida? Es jodido eso, eh. Entonces, mi pregunta es... Sí, pero mi pregunta es... ¿Hasta qué punto tienes que usar para que ya tu eje hormonal no vuelva a ser el mismo? Eso es muy personal. Eso es muy... Mira, yo he llegado... Yo he llegado a ver en un señor... ¿Un señor? De 54... 54 que tiene... Unos niveles basales de testosterona altísimos, muy por encima de la media. Incluso se salía de la media de ese laboratorio. Un laboratorio de Bilbao muy conocido. Hacer el ciclo y luego hacer una analítica. Hacíamos previa, intra y post para empezar la terapia post ciclo. Y no hubo que hacer terapia post ciclo. Se recuperó así. Pero de antemano era una persona con los valores muy altos. Muy altos. Yo he visto dos veces gente que no ha tenido que hacer post ciclos. Y gente... He visto muchas veces gente que se recupera muy rápido y gente que en un año no se recupera. Demente de muchos factores. Ya no solo de la edad. Achacamos mucho a lo de la edad. Pero ya no solo de la edad. Son muchos factores incontrolables. Y nunca sabes cómo te va a afectar. Hay gente que se recupera muy bien. Dependerá de las sustancias que inhiban más o menos. Dependerá del tiempo de exposición a las sustancias. Pero desde luego vas a pagar un precio. Es que siempre vas a pagar un precio. Sí, pero a lo que voy... Y el mayor y el precio... Perdona que te corte. El problema real no va a ser los valores hormonales. El problema va a ser esto. Pero a lo que voy una persona que haga un ciclo o un monociclo como quieras llamar solo una vez a cinco años vista esa persona sinceramente... A nivel endógeno se puede quedar igual. Es que me jode decirte esto porque parece que damos vía libre. Depende de lo que use. Pero sí, se va a quedar igual. No le va a afectar. Entonces, claro, mi pregunta no tiene respuesta. Es muy individual. Quiero decir, cuánto tiene que... Cinco años de uso continuado. El tema es no uso continuado. Si tú haciendo... Yo durante años he hecho dos ciclos al año. Mucho tiempo de descanso. Pero ha sido tantos años seguido. Más todas las dietas restrictivas. Más todo el estrés. Mira, yo solo una vez en mi vida he tenido un ataque de ansiedad fuerte. De aparecer por ahí en un barrio a las tantas de la mañana sudado, empapado. Un ataque de ansiedad y de pánico. Y fue por la química. Pero 100%. Fue por la química. Una vez en mi vida y veo tantas depresiones, tantos problemas, gente que sacrifica tanto, tío, cosas importantes. A mí de la química lo que me daría pánico es el posticlo, tío. No. A nivel anímico. Pero es que eso es algo que se está vendiendo mucho. El posticlo. Oh, Dios mío. Tío, que yo he hecho posticlos que he estado bien, que no he notado nada. Yo, de hecho, cuando empecé no conocíamos ni el posticlo. No conocíamos ni el posticlo. Te tomabas un par de presnil y a tirar. Y no... Y solo decías ¡Oh, qué bajón! Ya no tengo la misma fuerza. Yo no tengo... Pero el tema es que se está vendiendo tanto eso también que mucha gente ya cuando va a llegar a eso ya estoy fatal. La gente somatiza, somatiza. Y no siempre es así. Pero a ver, que no le quiero quitar peso. Yo te aseguro que el camino es no tomar nada. No tomar nada. Una vez que entras es que va a sonar extremo, pero es que una vez que entras estás jodido. Porque vas a ver la diferencia de entrenar... Vamos a suponer que estás en un nivel medio de recepción. Ya te digo, hay una persona que le va a multiplicar un 10, una o un 2, una o una. Hay gente que no le hace apenas nada y tiene que tomar cantidades extremas y eso va a dar lugar a efectos secundarios. Pero vamos a decir que estás en la media. Tú vas a ver la diferencia, tío, de lo que es ir a entrenar, de lo que es entrenar fuerte y recuperarte, de ver cómo cambias, tío, de mirarte y decir me cago en Dios, cada entreno, acabas de entrenar y dices iría por más. Empiezas a ver cambios en tu cuerpo, el cómo te sientes, tío. Esos niveles de testosterona, tú vas por la calle, te puedes enfrentar a todo, al trabajo, a situaciones de estrés, eres capaz de coger a alguien y levantarlo y claro, todo eso es precioso, pero ¿qué ocurre? Que eso se acaba, tío. Tú empiezas aquí, te has puesto aquí, pero luego vas a quedarte aquí. Todos los problemas que va a traer eso, claro, es todo muy bonito mientras lo haces. Si no hubiera efectos secundarios, es precioso, es cojonudo, tío. Yo echo de menos en las acciones, pero el precio que hay que pagar, no. Todo tiene un precio. Salir de ahí, todo tiene una factura. También seguro que si te metes un pico, seguro que lo disfrutas, pero el precio que hay que pagar, tío, y el precio es muy alto, y te cuesta mucho salir, porque ves la diferencia. Pero eso es lo que indicas tú, si no lo has conocido nunca, no lo puedes añorar. Claro, claro. Por eso es lo importante de no probar. Pero claro, pero hay mucha información y tú sabes dónde entras. Tío, hay mucha información, tú sabes dónde entras. Antiguamente, había mucho yonki, hace muchísimos años, 80, porque no había información. Ahora ya sabes, tío. Entonces, ya sabes dónde te vas a meter. Sabes que te va a costar salir, sabes los problemas que vas a tener. ¿Por qué? Por tener un físico que no te va a dar la felicidad, tío. No te la va a dar. Que tú me dices que eres un competidor de alto stand y que estás. Vale, tío, es tu decisión. Yo ahí no me voy a meter. Pero gente de pie de calle, por ir bien a la playa, sí, tío, que puedes hacer una dieta buena, ir a la playa, y tú ya lo verás el verano que viene, que vas a ir de cojones si lo haces bien. Y la gente se gira a mirarte. No tienes necesidad. No tienes necesidad, tío. Mira, esto, volviendo un poco al tema anterior de las redes sociales, también es posible que el hecho de ver demasiado en redes sociales físicos que consumen esteroides está provocando que nunca parece suficiente. ¿El estatus? Sí, pero quiero decir, cualquier persona que entenda de manera natural, si está al ojo humano, está siempre, constantemente, pasando historias, viendo a gente dopada, es que te contamina en cierto modo. Te contamina, porque es que al final tú estás muy lejos de eso. Lo quiero. Estás muy lejos. Pero es que al final lo que tú has dicho, el estatus cual va a ser. Tengo el cuerpazo, tengo el cochazo. Y el problema es ese, tío, que lo que antes era un buen físico, ahora ya se le está tratando como una mierda. ¿Por qué? Porque a lo humano has acostumbrado a esos cursos. Sí, 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 sí. Sí, ha subido, tío. Entonces, yo insto a la gente de que miren bien y filtren bien a quién siguen en redes sociales, porque es posible que te pase esto. Y el problema es... Estamos alabando a gente que no hay que alabar. Yo, para bien o para mal, yo sigo a mucha gente que utiliza con unos físicos que están a años luz de mí, pero por alguna están en la zona, a nivel psicológico o lo que sea, yo esas cosas las gestiono bastante bien y yo sigo manteniéndome como una homeostasis y me encuentro igual de bien. Pero claro, yo tengo 37 años. Igual un chaval de 18 no tiene esas herramientas y lo que provoca es que ya no le parece bien lo que se ve. Y tú eres una persona cabal y sabes que no te va a dar la felicidad esto, pero un chaval de 18 años ¿qué quiere? Y soy consciente de que no estamos en las mismas circunstancias también. Eso también hay que indicarlo. No es por desmeditar, eso hay que indicarlo también. Pero mira, yo me voy a aventurar, que me puede equivocarte, te lo preguntaré dentro de un año. Yo dudo, dudo, por lo poco que he podido ver de tu preparador, que él te diera visto buena que tomaras algo algún día. Pero ya verás como cuando estés metido, metido de verdad ya con dieta jodida, haciendo definición, yo creo, creo que nunca vas a usar, pero creo que quizá algún día te ronde por la cabeza, tío. No. Las cosas cambian mucho, cuando estás metido aquí, tío. No, no, no. Cuando estás metido de verdad. No, no, no. No, no, no. Yo como te digo, ahora estás en la parte bonita, pero va a llegar el momento, tío, que es mucha implicación. Pero sabes, tengo una cosa buena, es que, ¿cómo decirlo? Mi canon, mi prototipo ideal no se ha dilatado por culpa de ver tanto físico dopado. Sí, pero ahora, pero ahora tienes este físico, el que sea, y dentro de seis meses tendrás otro físico. Sí. Y ya tú cada vez, tío, la escalera va cambiando. Yo ojalá me equivoque, yo sé que no vas a usar, pero creo que algún día se te pasará por la cabeza, tío. No creo, tío. No lo sé. Ya te lo contaré, ya te lo contaré. No creo. Pero si de partida para ti un físico bueno es una persona que tiene que utilizar sí o sí y para mí de partida un físico bonito, armonioso, es un físico que no hace falta utilizar, yo ya tengo esa ventaja. Mira, para la hora de poder gestionar emocionalmente eso, ¿sabes? Ese fue un podcast que me gustó mucho tuyo, tío, mucho. No me acuerdo en qué concepto era, pero hiciste un podcast o una misa, no me acuerdo, tío, pero a alguien le decías qué problema hay con mi cuerpo. Se te veía como en una, no sé si en una playa o qué, y decía, pues qué problema hay con mi cuerpo, estoy de puta madre, y lo estabas. Sí. Y lo estabas, de hecho, muy por encima de la media, tío, de la sociedad, muy por encima. Sí, no me acuerdo, pero sí, sí, es verdad. Y ese me gustó. Digo, pero ¿por qué tenemos que tener la idea de un megaculturista de tal como top? Que no, tío, esa imagen es para muy pocos. Claro. Es para muy pocos. Claro, claro. Yo veo esos cuerpos y me flipan, siempre, pero no los veo. Y luego depende desde la posición que te juzguen, claro, si te ve un culturista top, le va a parecer como que, pues bueno, este chaval que hace con su vida, pero lo que dices tú, si me ve una persona sedentaria, pues va a decir, joder, pues es que tiene abdominales, tiene un pechito, tiene su cara, está bien el tío, ¿no? Claro, al final depende. A mí seguro, que me ve un culturista y dice, esto es una puta mierda. No. Pero una persona de pie de calle me dice, joder, estás bien. Estás demasiado. Claro. O te ve en lo más y dices, menudo muertos de hambre estos. Claro, y mi yo de hace tres años que cobraba bastante menos, pues pensaría, joder, pues está bien, ¿no? Y en lo más dice, menudo muerto de hambre. Es que aquí habría debate. es que depende de dónde pones la... Sí, tío. Es que es complicado. Y todo eso está contaminadísimo por Instagram, tío. Claro, pero bueno. Pero por eso insto a que la gente sea consciente al menos de ello, de decir que tienes ese impacto, ¿no? Que tengas cuidado de que te pueden contaminar. Pero te pueden contaminar en muchos factores, a nivel físico y a nivel de... Pues si tú estás siempre en Instagram viendo gente, lo que dices tú, que miente con su vida y que parece que son los más felices de tal y tú estás en casa tranquilamente, a lo mejor aburrido, que no tienes un plan ese día, pues es que igual te haces sentir más desdichado, ¿sabes? Porque estás y dices tú, joder, pues es que está todo el mundo aquí socializando, feliz, está, míralo, con chicas, con ese qué, y estoy aquí en casa solo. Sí, sí. ¿Sabes? Entonces, hay que tener cuidado con eso, tío, porque no todo el mundo lo puede gestionar igual, tío. Tienes razón, tío. Mira, a mí algo que me sorprende y hubo una temporada que me quemaba, tío, yo conozco a mucha gente de... Bueno, entiendo que no a tu nivel, pero a mucha gente conocida de Instagram y veo a mucha gente que siguen a Instagramers que son como vidas increíbles y les siguen, buah, tío, eres un crack. Digo, tío, es que es toda una puta mentira. Digo, pero si es drogadicto, si es alcohólico, todo el día fumando porros, todo el día vendiendo aquí, que si la salud, que si tal, que mi cuerpo, que estoy, que... Tío, tío, no lo soporto, tío, no lo soporto, es toda mentira. Yo lo tengo visto con mis propios ojos, a ver, yo alguna vez, por ejemplo, en los vídeos le pongo muchas ganas, pero porque yo lo veo como un trabajo, yo lo veo como el que hace teatro, ¿sabes? Pero yo haciendo historia soy bastante lineal en el sentido de que le puedo poner un poco de ganas, pero no te cambio demasiado. Pero yo he visto con mis ojos gente de estar mal, de estar aburrida, de estar de capa caída, poner a grabar y de repente, tío, parecer el motor de la fiesta, tío, parecer, estamos aquí, no sé qué, no sé cuál, hemos hecho, no sé qué, pero si estábamos en plan de bajos, ¿no? Como quien dice, estábamos tranquilamente, tío, y contarlo como si lo estábamos pasando genial, y yo tal, ¿sabes? Y tú te quedas así, yo de quedarme así, decir, ¿qué ha pasado? ¿Quién es este? O de ver un tío ¿Y tú quién eres? O de ver un tío que se sube una cinta y ya estoy aquí con mi cardio de tal, graba la historia y se pira, no me toco el huevo, yo en las vacaciones, tío, me fui con un culturista, tío, me acuerdo un día, casualidad, no congeniamos, tío, es la única que me ha pasado en mi vida, yo estaba mal, y yo me acuerdo que le estaba escribiendo a mi pareja diciéndole, estoy fatal con este chico, me quiero ir, y fuimos a una casa que tengo en Alicante, y digo, me cago en mi puta madre, y tío, estábamos así, y me acuerdo que de repente me dice, vamos a darnos una foto, y sube la foto y pone, no se puede estar mejor aquí con mi colega, y eso es continuo, tío, continuo, tío, es que es la hostia, es que por eso digo yo, estas vidas falsas, yo siempre digo a todo el mundo que no mire tanto Instagram, que la gente va a vender lo que quiere vender, no lo sé, no lo sé, yo soy muy radical en mis historias, si estoy encabreado, si estoy, yo ladro, tío, si estoy contento, lo digo, bueno, tío, vamos a darle otra vez y última parte, venga, bueno, chicos, última parte, tenemos esa cámara ahí pidiendo la hora, así que no sé si se cortará, si se corta, daos por despedidos, ¿vale? Que no quiero andar ahí con la presión, así que venga, me lo estoy pasando bastante bien, sí, tío, me lo estoy pasando muy muy bien, nada que ver con los otros dos, verdad, porque es más dinámico, es más una charla, es más divertida, se me está, lo que te he dicho, se me está olvidando y estoy hablando, o sea, cada vídeo es de media hora y es como que se pasa molando, me estoy levantando cada vez por tres, me has apuntado aquí la importancia de no hacer, ¿a qué te refieres? Jo, tío, fíjate, esto es algo que la gente tiene que entenderlo, a mí me preguntan mucho cuando hay algún problema, oye, ¿qué puedo tomar? Mucha gente, sobre todo por Instagram, ¿qué puedo tomar para esto? ¿qué puedo hacer por esto? ¿qué puedo comer? ¿qué puedo? y muchas veces, el resultado que tú quieres, está en no hacer, tú imagínate, una persona que tenga una cierta inflamación que le está provocando la ingesta muy elevada de alcohol y le digo, no hace falta que tomes nada, deja de cometer acciones tóxicas para tu organismo, como el alcohol, eso ya no lo quiero hacer, por ejemplo, o quitarle la Coca-Cola, o quitarle la Coca-Cola, dos litros de Coca-Cola al día, o quitarle el exceso de hidrato de carbono, o mira, tienes que dejar de comer esto en tu desayuno, te estás metiendo 120 gramos de pan que no te hacen ningún bien, quítalo y vas a solucionar esto, hostia, no, pero eso muchas veces y no entendemos que muchos de los problemas vienen por acciones tóxicas y que son una agresión para nuestro organismo y sobre todo aquí, el estrés lo obviamos, el estrés es el principal, pero claro, ya te estoy hablando de alcohol, el alcohol es un problema, es un problema, es un tóxico en plasma, en sangre, el tabaco, otro de los grandes problemas, drogas lúdicas y eso ya ni hablamos, pero eso por ejemplo son peajes que la gente no quiere pagar, no quiere pagarlos y luego también la comida, ultraprocesados, ciertos tipos de comida que te están generando inflamación y te están generando problemas que me voy a lo de siempre, emocionales y no quieres quitarlos. Y luego también son adictivas, ¿no? ¿Cuál? Las comidas ultraprocesadas es adictiva, totalmente adictivas. Totalmente, mira, además no falla una persona que haga una comida, comida libre, con comidas ultraprocesadas, malas, vamos a decir, luego tiene una resaca nutricional del cojón, al día siguiente están hechos mierda. Yo nunca le digo a nadie, no comas esto en tu comida libre, no me gusta pautarlas, pero hay gente que se las pautas, no comas para que tengan vida social, no comas esto en tu comida libre, como lo que quiera, lo que quiera, pero hoy mismo se lo he dicho a un cliente, a José, un chico de Madrid, le he dicho, comer lo que queráis, digo, yo prefiero que comas lo que quieras, lleva conmigo una semana, no dos, a que estés reprimido, come lo que quieras, porque tú mismo te vas a regular, porque te va a sentar tan mal esa comida, que tú mismo te vas a regular. Luego, yo te aseguro que una persona que esté siguiendo un plan nutricional y en comida libre, mira, la última comida libre que hice yo, comí pan con jamón, huevos y aguacate, pero más cantidad, joder, pero a mí eso es lo que me apetece, tío, comida buena, al día siguiente me encuentro bien, tío. ¿Sabes qué me suele apetecer a mí? Un bocadillo de jamón serrano, Qué bueno, tío. Pruébalo con pan de maíz, tío. Me flipa. Con pan de maíz, del líder. Un bocadillo de jamón serrano, enorme, con aceite de oliva. Qué bueno, tío, qué bueno como yo. Pero luego al día siguiente estás regulado, tío, estás bien. O por ejemplo, no estás inflamado. Unas patatas al horno, tío. También, pero bien, en plan, comer hasta que me llene, nada de patatas. Pero esas comidas no te generan luego problemas. Pero qué es lo malo del otro también, que te va a generar que al día siguiente tus niveles de ansiedad estén aquí. Si a la gente, la gente cuanto más suele claudicar con los temas nutricionales, es al día siguiente de la comida libre. Bueno, bueno, aquí, el nivel de ansiedad aquí. Claro. Por eso es importante la comida real. Porque otras comidas con ciertos aditivos te van a generar más ansiedad todavía. Y es muy difícil con esos niveles de ansiedad poder controlarlo. También me suele ir bien ir al sushi, tío, para el día trampa. Sí. Bueno, el día trampa. Fíjate que usan glutamatos. Pero el sushi no me suele... Hombre, porque dentro de... Sushi es muy buena opción, Por eso. Desde luego que sí. Y al final, ¿qué te vas a comer? 20 piezas. Por eso. Es una cantidad... Y como vas comiendo despacio, al final vas a hacerte gigante. Pero lo que hace la gente, se va al kebab, se va a la pizza, se va a cualquier lado de esos, o se compra en casa mil cosas, empieza a comer y esa comida no acaba nunca, y todo lo que pueda comer, y helados, y patatinas... Mira, un buen consejo para ese día o a esa persona que se va a dar ese homenaje es comer despacio, tío. Muy buen consejo. Porque te vas a... Muy buen consejo. Porque vas a comer de verdad lo que... Sí, sí. Es que comer rápido comes mucho más de lo que de verdad necesitas. Se nota, tío. Mira, yo por ejemplo a los atletas les digo, cuando empecéis a sudar es que tienes que parar, tío. Cuando empiezas a sudar, tío. Empiezas a sudar de comer tanto. Ahí para, hazme caso que ya para. Hostia puta. Sí, al final... Mira, yo no sé dónde lo oí el otro día, pero que es real, que un... No me acuerdo quién lo dijo, que un culturista siempre tiene hambre y yo creo que es real. Un culturista, no en épocas de volumen, pero al final siempre tiene hambre, vive con hambre, tío. Ya. Y es muy difícil equilibrar todo eso. Y mucha gente metida dentro del fitness, gente que te comento yo, que esconde muchos problemas, que viven con hambre continua. Con hambre continua. Es muy difícil equilibrarlo. Yo, como te digo, para mí el secreto, para mí, que he tenido trastornos de la conducta alimentaria y he sido un auténtico loco, te lo he contado afuera de cámaras, que he llegado hasta en el hospital con tilético en vena y a cara perro comiendo donus, tío. Pues no podía parar de comer, bajarme a las 3 de la mañana a buscar vendings, o sea, locuras. Enganchado totalmente al chocolate, al dulce, perdón. Y yo cuando quité el azúcar de mi vida, tomé la decisión de quitar el azúcar por todo lo malo que me generaba, mi vida cambió, tío. Mi físico cambió, o sea, mi grasa desapareció, tío. O sea, mi vida cambió a nivel emocional, más equilibrado, ya vivo en paz. Mira, tú me has dicho ahora, joder, pero luego a la noche, porque llevo todo el día de ayuno, te meterás un homenaje. Y te he dicho, no, si no, lo que te vas a cenar. Me cenaré unas verduras, igual un pescado o algo así. No tengo ansiedad por la comida, no tengo esa necesidad. Y todo vino, al principio, por quitarme el azúcar, tío. Me regulé. Pero tú normalmente haces ayuno. No, 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 no. Yo no sigo algo estipulado. Si un día me levanto y voy tarde, pues ya está, pues ya comeré. No me preocupa lo más mínimo. Claro. Ahí está. Hoy he tenido un día de locos y no pensaba que iba a ser un ayuno tan prolongado. Pero al final se ha prolongado, pero no pasa nada. Pero ahora mismo... Tú me has ofrecido comer algo entre podcast y podcast y te he dicho, no, prefiero no comer. Voy a cenar en casa. No estoy amargado, no estoy pensando, ay, estoy perdiendo bíceps. Sí, porque lo mismo comes un poco y de repente te viene todo el... Puede ser, o puede ser que me entre el sueño, o sin más, es que no me apetece. No pasa nada, ya comeré. Yo ahora vivo en paz con la comida y el gran secreto para mí ha sido quitarme el azúcar y los ultraprocesados. Yo de todas las cosas que he probado, cuando he reducido mucho los hidratos, te puedo asegurar que a nivel de saciedad es una barbaridad. Lo que lo notas, tío. Sí. Increíble. Yo no sé qué dicen los hidratos, necesidad de insulina o lo que sea, tío, pero es increíble, tío. Es una locura. Controlar los hidratos, mira, ese macronutriente que menos importancia tiene, que solo es energía, no es esencial. Tú podrías vivir sin comer hidratos. Al final, el cuerpo tiene la capacidad de coger esas moléculas proteicas y cambiarlas a glucosa por un proceso que se llama glucogénesis. Y no solo te va a aportar energía, solo energía, nada más. Y al final es lo que más comemos, lo que más ingerimos. Tú no tienes más que salir a la calle a hacer así o irte un día a la playa como yo hay veces, yo no lo puedo evitar. Cuando voy al súper yo miro a la gente y veo las compras o cuando me voy a la playa yo este verano he estado a la playa con un amigo y dije, tío, es que mira, es que todo el mundo está enfermo, todo el mundo está obeso, no es un tema estético. Y desde luego no estás obeso por comer aguacates, estás obeso por ingerir mucho hidrato de carbono. Pero también, ¿has pensado alguna vez que el hidrato es más barato? ¿Es más barato? Sí, sí. Es más barato. Es más barato. Desde luego las opciones baratas y que tienes a mano... Quiere decir, una dieta de 60% de hidratos es más barata que una dieta de 60%. Sí, pero yo no creo que vengan por ahí los tiros. Es más comodidad y la propia ansiedad del individuo. Al final, joder, ¿cuánta gente ves? El hidrato está muy rico, tío. Es que está muy rico, tío. Es que está muy rico. Está muy rico. Pero al final, ¿cómo te recompensan? Yo no creo que te recompenses... Yo sí, pero yo no creo que tú te recompenses con un aguacate y dos huevos. Bueno, igual tú sí, pero la gente no. La gente, ¿qué hace? Se compra dulce, se compra una palmera, se compra... Ay, es que me lo merezco. Es que había sentía de curro muy... Pero a ti no te ha pasado que de dejar tanto esa comida ya es como que... A mí ahora... Yo de niño recuerdo comer donetes, donuts, bolsas de... Pero no al nivel de ahora, así no me jodas. Yo no sé cómo comerán ahora, pero yo comía todos los días, todos los días comía bollería, todos los días comía dulces, golosinas. A día de hoy, para mí, una golosina de... Es que veo que es plástico, tío. Sí. Plástico con azúcar. Claro. No me resulta nada atractivo. Lo mismo. Nada atractivo. Y el olor. El otro día en mi casa compré una palmera de chocolate. Pero cuando era niño pensaba, esto me va a gustar toda la vida. Y me acuerdo con mis padres, mis padres no comían y me compran a mí en el carrillo y les decía, no queréis, no querían. Pero por alguna razón te habrás cambiado tu conducta alimentaria en algún punto de tu vida. Y yo decía, qué raros son mis padres que no les gustan las gominolas. Y ahora no me gustan a mí, tío. Pero sí que hay adultos, yo sí que veo adultos que siguen comiendo gominolas. Claro, pero lo tienen como así de edad. Pero tú a medida que vas dejando todo... Es que tú piénsalo. Esto viene desde que somos pequeños. Desde que eres pequeño. La información que te encuentras. Energía. Todo anuncio. Desde niño. Venga, alcohol a cao. Venga, las galletas. Mira, yo llegaba a tener un chico... Perdona, un chico de más de 200 kilos, tío. Con 19 años. No podía andar. Palabra. Consiguió bajar a 140, tío. Se cogía, se metía 400 kilos en la prensa al final. El primer día que entrenamos hizo una serie de extensiones y se desmayó. Te no olvidaré jamás. Bueno, el problema, ¿sabes qué eran? Los padres. Yo un día llegué a enfadarme, a cabrearme, tío. Fíjate qué punto. Pero los padres me decían, pero si es que no ha hecho nada. Siempre ha comido bien, desayunaba el polacao, el curasán, el no sé qué. Y hubo un día que me acuerdo, tío, Javi se llamaba el padre y dije, me cago en Dios, Javi. Le estáis jodiendo la vida, tal. Porque si un día no había comida, le pedían un kebab, una pizza. Digo, está el chaval aquí, tío, un chaval con el que yo me implique, está el chaval aquí intentando cambiar su vida y le estáis jodiendo, tío. Para que yo le diga eso a un cliente. Eso se tendría que regular, ¿eh? Yo pienso que debería haber un estatuto, tío, que regulara esto y de lo mismo que hay estamentos sociales que regulan ciertas cosas, debería haber, de verdad lo pienso. porque cierta dejadez alimenticia podríamos decir a alguien que está en fase de desarrollo. Tío. Tío, eso es ser temerario. Coño, pero puede haber desconocimiento que muchos tienen desconocimiento. Sí, pero hay mucha gente que es dejadez. Debería haber alguien de verdad por las calles que viera niños obesos y para los padres, eh, tienes que venir aquí a un curso. Eso es mucha dejadez. Yo, mira, yo en defensa de mis padres, yo sí que he comido muy bien en casa, en plan de legumbres, no sé qué, lo único, que sí que me daban igual para merendar, en plan, cien pesetas, pesetas, cien pesetas. Y claro, yo que no me iba a buscar un bocate de james serrano como haría ahora, me iba a comprar una palmera de bollo. Estaba en fútbol, estaba en natación, estaba no sé qué. Pero estabas en fútbol y en natación. ¿Y ahora cómo están los chavales? Y en casa comía bien. Es que es lo que me salvaba. Que sí, que para merendar me daban ahí esos cien pesetas que yo le daba mal uso, que sí que es responsabilidad de ellos, pero me daban de comer bien. Tío, pero te movías. Pero el niño que come mal en casa, y luego encima bollería, y hostia, puto. Claro, y el tema es que ahora, con todo el tema tecnológico, los niños no es como antes. Tío, yo era un puto cafre. Yo estaba todo el día por ahí liándola con la bici, con 13 años estaba ya compitiendo con la BTT. Pero ahora los niños ¿qué hacen? Yo lo veo en mis sobrinos. Así, todo el día. Que le digo a mi hermana, pero qué mierda es esto. Y lo que te quería decir antes que se me ha ocurrido, tío, las cosas que son tradicionales, por ejemplo, la leche. Tío, yo recuerdo tener conversaciones de gente de decirle, bueno, que hay más opciones para desayunar. La gente en España no sabe desayunar sin leche. Tú vete a una persona sedentaria, una persona fina es igual no, porque se te prepara una tortilla, se te hace una torta, lo que sea. Pero tú vete a personas sedentarias y diles, no desayunes leche y te va a decir que desayuno. Porque si no es con chocapic, es con magdalena, si no es con galletas, pero todo untado en leche. Y todos te dicen, pero si como bien, pero si es que necesito energía. Tío, que no, que estás provocándote problemas. Y no a tener algo plato. Pero es tradicional, tío, lo de la leche. En España hay mucha tradición por la leche y por la barra de pan. Sí. Tú quítale a la gente... En mi casa pasaba, siempre se comía con pan. Siempre. Yo tenía mi legumes tal y la barra de pan. Y entonces ibas untando tal. Pero tú que tienes, 38, 38 años. 37, vale. Ahora te digo yo, cuando tenías 22, que ibas a desayunar huevos, jamón... Esos son los americanos que están locos. Son tradiciones, tío. Ya. Pero es mejor desayuno. Es 100 veces mejor desayuno. Y se puede hacer. Yo intento cambiar con padres que cambie la gestión de los niños. Mi pareja tiene dos niñas y yo cuando la conocí era aberrante el desayuno. Yo ahí no me quería meter, no quería tener problemática. Pero poco a poco se lo he ido metiendo a ella y ella se lo ha metido a las niñas. Y ahora que desayunan, cuando quieren con la cao, el cacao de full gas. ¿Qué desayunan? Sí, sí. Metiendo publicidad, pero es la verdad. Tortilla, aguacate, y ahora las niñas se lo piden. Claro. Se lo piden. Tú puedes hacer el cambio. Que va a ser fácil. Pues no va a ser fácil, tío. Un niño muy maleable. Claro. En ese sentido. Se adapta muy bien. Y tiene sus momentos que vas al cine y come sus mierdas, tío. Pues vale. Tampoco le vas a convertir Y está bien no privarles en ese momento. Claro. Si es que al final esto es como todo. Pero no puede basarse en la alimentación. Si el problema no es algo puntual. Si el problema es, quiero decir, a daño vista. O sea... Sí, sí. Quiero decir, el problema no es saltarse la dieta un día puntual. El problema es comer mal de manera permanente. Están cambiando mucho los hábitos nutricionales a peor, pero muchísimo. Hay muchas más opciones que antes no había y nuestros hábitos, nuestra conducta está cambiando también en lo referente al tema del deporte. Porque sí, estabas hablando mucho de que ahora se lleva mucho el fitness. Sí. En ciertas edades. Porque te hablo ya de gente muy jovencita, tío. Lo que se lleva, ¿qué es? La play, la consola, el tal. ¿Cómo le callas a un niño? Que yo lo entiendo, es difícil. Toma la tablet. Y tío, el nivel de obesidad infantil es muy... Vamos a llegar al nivel ya de Estados Unidos. Pero es curioso porque ahora es más información que nunca. Porque antes, bueno, desinformación, pero es que ahora hay información. Pero hay más estrés que nunca. Menos tiempo. Tienes que aplicar más tiempo, que yo creo que es la responsabilidad. O sea, este niño y hijo están en responsabilidad, pero tienes que aplicar tiempo a eso. Pero es que yo cuando era niño yo vivía en un pueblo, tío, yo sin que me dijeran nada, yo sacaba la bicicleta. Yo cogía la bicicleta y me vivía en un pueblo y si no me bajaba el balón y yo me ponía a pegar a una pared y de repente a la media hora aparecía otro niño y ponías unas chaquetas y ponías una portería. ¿Pero qué opciones tenías en casa? Sí, pero también tenía consolas, ¿eh? Yo tenía consolas, ¿eh? Pero no sé, jugabas un rato, pero a mí me gustaba más salir a la calle. A mí me han gustado las consolas un montón, pero yo ir en el pueblo a jugar a fútbol con los chavales, a jugar al bote o bote, no sé si lo conocerás. Yo disfrutaba un montón, tío, con eso. O a esconderte, tío, con las bicicletas, a polis y cacos. Yo jugaba con las bicicletas a polis y cacos, tío. Yo no veo a los niños ahora corriendo. Pero unas persecuciones con las bicicletas. Yo creo que hemos sido privilegiados, tío, una infancia, unas infancias que ahora estas generaciones y yo salía después de comer y volvía para cenar. Igual luego sí que me he echado una partidita, pero coño, había estado todo el día por ahí. Sí, tío. Sí, sí, sí. Me voy a poner melancólico. Sí, sí, sí. Pero ahora tú te vas a una casa, a cualquier casa, aquí, ahora, ¿cuántas opciones tiene un niño? Me cago en Dios. La tele de 75 pulgadas, tengo 20.000 canales, la maquinita que tienes allí, el ordenador, el tal. Ya. Que son muchas opciones, tío. Sí, sí, sí. Eso sería muy debatible, muy debatible. A mí se me han echado al cuello muchos padres. Yo creo que también en el propio colegio deberían hacer un poquito más de hincapié al deporte. Tío, pero que si muchas veces ves el menú, nosotros hemos sacado a las niñas del colegio por el menú. Era. Criminal, ¿no? Y si decías algo, eres un extremista. Criminal, decías, ¿pero qué es esto? Sí, criminal. Sí, sí. Pero los menús de los colegios no suelen estar un poquito estipulados desde arriba. Mira, si tú ves, todo se basaba en el carbohidrato. Todo se basaba en el carbohidrato. Macarrones, macarrones con tomate. Sí, todo. ¿A que sí? Los postres, todo eran postres dulces. Es que había carencia proteica. A mí me dijo mi pareja, oye, ¿qué es esto? ¿Tú qué opinas? Y dije, hombre, pues yo... Y ella dijo, prefiero cocinarles yo. Me quito mi tiempo y los cocino yo. Ya. Es una pena, tío. Es como en los hospitales, tío. Si vas a un hospital, ¿qué te van a dar? Ya, en los hospitales siempre pasas hambre, ¿eh? Es que pasas hambre y ¿qué te dan? Una natilla, unas galletitas, un... Los hospitales da la sensación de que ponen siempre lo que debería comer un octogenario para un chaval de 25 deportistas y te mueres de hambre, tío. Es que es la leche. Total, las galletas. Es porque no está instalado. No está instalado la imagen del nutricionista. Y le dan a todas las personas lo mismo y uno pesa 60 kilos y el otro 90. Sí, sí, sí. Y es como requerimiento calórico aquí... Bueno, a mí tampoco me importaba mucho, ¿eh? Entre que me den dos galletas o me den cuatro, prefiero que no me den ninguna, tío. Ya, 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 ya. Pero bueno, así es. Muy bien, tío. Vamos a ir dejándolo aquí que esa cámara... Qué bien me ha pasado, tío. Sí, yo también, ¿eh? Espero que hayan disfrutado mucho porque por lo menos entre nosotros la verdad es que ha sido de la charla... Sí, yo pensaba hablar de cosas pero al final... Sí, lo hemos estructurado un poco pero es que le damos... Es que tenemos buen palique y nos miramos con ganas. Yo he disfrutado mucho. Espero que os haya gustado, que haya parecido dinámico. Habrá habido mucho popurrí de temas pero bueno, se podrá sacar cosas en claro. Tengo ganas de verlo, tío. Sí, no sé cuándo le subiré pero... Un placer. Voy a dejar sus redes sociales en la descripción, el señor Nabil y nada, chicos. Nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao, chao.